Hey Fred, ¿qué has sabido de Ralfi? Pues fui a visitarlo al hospital, está en el posoperatorio ¿Y qué te dijo el doctor de su estado? Bueno, dijo que tiene una probabilidad como del 50-50 de salvarse pero que solo hay un chance del 10% de que eso suceda Pero entonces, ¿qué crees que debemos hacer sobre el podcast? Pues yo le dije a Ralfi que no haríamos ni un episodio más hasta que él regresara De paso, ¿cuál era la próxima película que íbamos a hacer? Pues nos tocaba ¿Y dónde está el policía? ¿Y dónde está el policía? A continuación, por las repetibles Luces, cámaras y acción Estamos de vuelta con un episodio más de Las Repetibles El podcast que no sabías que necesitabas tener en tu vida pero que ya no podrás abandonar si te gusta repetirte tus películas favoritas Les saluda Fred, su amigo y moderador Cuando volvemos a ver películas familiares recibimos las historias y emociones que esperamos Sabemos cómo terminan y, lo que es más importante, cómo nos sentiremos cuando terminen Esa es una de las razones por las que, para la persona promedio, es más probable que elijan repetirse comedias en lugar de dramas o tragedias Para nosotros, los cinéfilos, sin embargo, cuando una película es buena el género no nos impide volver a verla ya que la calidad del guión y de la producción se convierten en factores que valoramos mucho y que las ponen por encima de otros films que podrían ser considerados como esfuerzos mediocres Hablando de esfuerzos mediocres nos acompaña una persona que ha venido presentando algunos films en sus rankings que pueden ser considerados por algunos como objetables y por otros que somos más exigentes son considerados casi irresibles Solamente puedo estar refiriéndome a José ¿Qué tal todo, Joe? Saludos, Fred, saludos a los repes Bueno, cuando eres exigente con películas de 6.5 no sé qué nivel de exigencia puede ser exigente Pero, pero, no se trata, yo digamos, pues no del rating se trata de la repetibilidad Ya veremos qué dicen los repes Nada nos llena más de alegría que ver cómo va creciendo nuestro canal con nuevos suscriptores todos los días quienes disfrutan de nuestro contenido Realmente nos complace saber que les gusta lo que hacemos Es por esa razón que les pedimos suscribirse darle like a este video y compartirlo en sus redes sociales para que, de esta forma, podamos ser descubiertos por más y más fanáticos del buen cine Recuerden hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cuando publicamos nuevos videos y no olviden que los episodios completos tienen etiquetas señalando los temas y los tiempos exactos para encontrarlos por YouTube para que puedan ir directamente a los que más les gustan Si prefieren escucharnos por formato de audio entonces nos pueden escuchar por Spotify Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts y también nos pueden seguir por Instagram, Twitter y Facebook En este episodio les tenemos una de las películas más graciosas que se hayan hecho en la historia del cine diseñada para hacernos reír al menos una vez cada 30 o 40 segundos como mínimo Es casi perfecta en la forma en que equilibra todos los detalles extraños y bromas que presenta de forma desenfrenada con un protagonista que fue una revelación en el mundo de la comedia un grupo creativo que sabe cómo debe hacerse una película de este género y un guión que se atreve a decir y decir todas las cosas equivocadas Combinando un gran personaje de comedia con una película que no solo parodia los programas policiales sino que también crea su propio nicho con chistes que son muy rápidos, tanto visual como verbalmente y nunca dudas si te la pierdes ¿Te perdiste el chiste? Dale Rewind, Rebovina porque esta película no te da tiempo para asimilar todo Estamos hablando de The Naked Gun From the Files of Police Squad y Dónde Está el Policía protagonizada por Leslie Nielsen como el Teniente Frank Dreven Priscilla Presley en el papel de Jane Spencer George Kennedy como el Capitán Ed Hawken O.J. Simpson, uno de los amigos de Joe como el Detective Nordberg y Ricardo Montalbán como Vincent Ludwig Dirigida por David Sucker y escrita por el genial equipo de comedia conformado por Jimmy Abraham, Jerry Sucker y el mismo David Sucker se estrenó el 2 de diciembre de 1988 con un presupuesto de 12 millones de dólares y logró recaudar más de 78 millones en taquilla Actualmente cuenta con un rating de 7.6 sobre 10 luego de haber recibido más de 176 mil votos por parte de los usuarios de la página imdb.com mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes cuenta con un rating de 86% por parte de los críticos profesionales y de 84% por parte del público general Joe, sé que eres un gran fanático del equipo creativo de comedia conformado por Jimmy Abraham, David Sucker y Jerry Sucker lo cual debo confesar que me sorprende debido a que siempre te has quejado de que las comedias estadounidenses son tontas entonces bueno, The Naked Gun no te pone a trabajar las neuronas pero te hace reír así que cuéntanos tu parecer sobre esta cinta Bueno, esta película y te soy honesto, pues la primera vez que la vi digamos que no estaba tanto en edad de aún de seguir películas por directores digamos que fue una casualidad que yo llegué a esta película que era de directores de películas que yo había visto que me habían gustado como Airplane, donde está el piloto y como Top Secret Super Secret esta película la vi en el cine en Chitré el antiguo cine Fénix, ya no existe en una de estas vacaciones pues de colegio y pues fui con amigos, con un primo y pues a todos nos encantó de hecho todos somos súper fanáticos de esta película y de esta saga y de estos directores también porque tienen este estilo muy particular de comedia la verdad que es una película sumamente brillante sí pienso que estas películas de repente un poquito con el pasar del tiempo muchos chistes de momentos se pierden por ejemplo digo, por lo menos la parte esa la primera parte donde están los dictadores eso probablemente alguien de no sé 15, 20 años, no sepan quiénes son pero la verdad que es una película como tú dices, es una película que está prácticamente te estás riendo y están echando el otro chiste o está pasando la otra cosa y es como, tiene como un ritmo pero increíble, es muy muy buena esta película yo calculo que debo estar alrededor de esas 25 a 30 veces que la he visto, no sé o sea, la he visto muchas muchas veces ¿25 a 30 veces? sí, sí, sí wow, ok total, bueno, es una película del 88 pues me la he visto muchísimas veces la he pasado muchísimo también en televisión y esas son después de esas películas también que pues en los tiempos que uno que se veía más cable pues era de que cuando tú pues ibas pasando por ahí y la apañabas tenías que dejar tenías que dejar de cambiar para verlo o sea, es una película muy divertida y pues como te digo o sea como te digo no, no o sea, de repente si esa película saliera en este momento y yo no hubiera visto nada de estos directores probablemente no la he visto porque la consideraría no sé, como tú dices no, cine, comedias estadounidenses tontas pero volvemos al tema de que son películas que que me vi como de en la edad correcta para que me gustaran entonces eso ha hecho pues que pues que ya digamos que trascienda ya ese ese, digamos ese lado de de no ver ese tipo de comedias en este momento nuevas si saliera por ejemplo ok, ok yo te voy a dar el mulligan aunque es decir para una película buena es buena sí, o sea no importa el momento en que la veas o si es graciosa o si tiene ciertos aspectos que la hacen graciosa sí, digamos una pues que obviamente pues que ha estado número uno en varios de tus rankings que es Police Academy que tiene una asociación con esta cinta después lo vamos a hablar un poco más adelante esa película yo la vi hace poco y tú vas a ser sincero o sea sí me reí de más pero o sea si así digamos que la consideres súper repetible sin importar digamos la época en que la ves no sin embargo esta y muchas de las que yo mencionaba en mis rankings tú vas a decir ah bueno pero eso son a tu gusto pero es mi parecer sí yo sí considero que todavía el día de hoy se pueden repetir tú mencionabas digamos algo que yo considero súper importante y que tiene que ver digamos pues no con el tema de la comedia como tal cierto y lo que y lo que representa sí digamos o sea hablando en términos digamos pues no de esta película ahí sí o sea yo no sé o sea y dónde está el policía y yo me la vi también muchas veces a veces yo yo me pregunto ¿no? pues si las personas que ven el podcast dirán pero bueno 25 o 30 veces cierto o sea cómo es posible lo que pasa es que bueno pues que antes o sí ahora digamos uno pues puede ver las cosas a la carta como dicen a la carta o sea puedes ver lo que tú quieras si quieres digamos ver una película en específico la buscas por streaming y te la ves cierto o sea es decir tú no tienes por qué ver algo que no quieras ver y que esa es una de las razones por las cuales quizás nosotros repetíamos películas que a lo mejor no queríamos ni siquiera ver pero era porque digamos pues no las opciones digamos eran más limitadas y obviamente pues no la televisión digamos era un medio de entretenimiento mucho más grande o digamos o más popular de lo que es ahora entonces a veces nos veíamos como obligados pues no a lo que había en televisión hoy por hoy no sin embargo este tipo de películas que te voy a ser sincero yo la buscaría por streaming cierto si saliera hoy contrario a lo que tú estás diciendo que tú decíamos que si saliera hoy la verías como una comedia tonta yo no yo creo digamos que yo sí la buscaría y después más adelante voy a decir un poquito el por qué pero yo creo que ha quedado digamos muy claro aquí en el podcast que yo soy muy fanático de las comedias es uno de mis géneros favoritos sin duda en mi opinión una de las cosas más difíciles es hacer reír a la gente y siempre he pensado que hay que ser muy inteligente y de mente rápida para crear material de comedia por esta razón he dicho que mi equipo creativo favorito de comedia son los hermanos Bobby y Peter Ferrelli porque obviamente la comedia de ellos es un poquito más cruel habría gente que la llamaría como comedia negra pero yo no pero lo entiendo pero en un cercano segundo lugar está el trío de Sucker Abraham y Sucker lo podríamos llamar Sass si quieren yo había visto Airplane y donde está el piloto como tú Joe porque hable TV y me encantó desde la primera vez que la vi luego vi Top Secret cierto super secreto obviamente con Val Kilmer al igual que algunos episodios de Police Squad yo sí lo había visto pero lo había visto digamos o sea pues como por en reruns cierto o sea pues que se repitieron no cuando digamos originalmente salieron y Police Squad fue la serie obviamente en que se basó esta cinta entonces sabía sobre el talento creativo del trío porque al inicio de la película aparecían los nombres pero no era que yo las buscaba como tú Joe o sea que tú lo mencionaste también que no estábamos como en el tema que íbamos a seguir a un director pero aún así creo digamos que por eso es que mis expectativas digamos eran altas cuando vi los nombres digamos pues no y tenía mucho entusiasmo digamos por ver la película entonces la fui a ver al cine al igual que tú yo siendo un adolescente y me encantó es simplemente una película que está diseñada para repetírtela porque tiene tantos chistes y tantas bromas visuales que nos lanzan una tras otra y que obviamente pues no vas a captar todas y hay que prestar mucha atención es el tipo de película que te hace reír y reír y reír hasta que no puedes más y luego después de eso te hace reír más es una total genialidad y una de mis comedias favoritas de todos los tiempos yo me la he visto como unas 16 veces y no sé es como cada vez más disfrutable mientras que la veo nuevamente porque descubre chistes y bromas incluso esta última vez descubrí algunas cosas que nunca había nunca había visto ni que había notado tanto en los diálogos que se dicen como en la parte visual y los fondos que nos ofrecen la película se destaca por sus fantásticas transiciones de la absurdidad a la seriedad lo cual ha sido una marca registrada del trío Abraham Sucker al poder sostener esta particular habilidad de mezclar los dos mundos siendo una técnica que funciona de manera asombrosamente eficiente y esta película es una de las mejores en hacerlo de vez en cuando hay un programa que me hace sentir agradecido por cosas como el botón de rewind o rebobinado en el control remoto para poder ver y escuchar lo que realmente sucedió en una escena para captar esas líneas o chistes que no entendí la primera vez de hecho para una serie creada por Jimmy Abraham David Sucker y Jerry Sucker el botón de rebobinado es prácticamente necesario cuando me senté a ver los episodios de Police Squad hace poco por YouTube como parte de la investigación para este podcast me tomó un promedio de unos 45 minutos ver digamos los episodios que vi yo y cada episodio era como 25 minutos primero porque me reía tanto que me perdía las siguientes líneas de diálogo y tenía que rebobinar la escena para escucharla y segundo porque había tantas bromas visuales en el fondo de las escenas que constantemente tenía que hacer el rewind para verificar y ver si había captado la broma que realmente estaba ahí debe haber sonado como un proyecto perfecto cuando el trío Abraham Sucker responsable de Airplane y Dónde Está el Piloto luego de su gran éxito parodiando las películas de desastres emigró a la televisión en 1982 para crear la parodia de los programas policiales llamada Police Squad Escuadrón de Policía esta vez esperaban parodiar las convenciones de los dramas policiales para hacer esto buscaron a Leslie Nielsen quien había hecho una larga carrera como actor dramático serio pero había jugado un papel cómico muy importante en Y Dónde Está el Piloto como el detective Frank Dreven Nielsen fue magnífico en la entrega de líneas divertidas de una manera inexpresiva y graciosa el centro serio alrededor del cual ocurría la locura se nota fácilmente que el tema musical inicial del programa con la con la sirena Joe y su protagonista pasaron sin problemas a la batalla grande con las películas de Y Dónde Está el Policía las cuales tuvieron mucho más éxito que la serie Police Squad solamente duró seis episodios siendo esa rara combinación de haber sido un éxito con los críticos fue nominada a los premios Emmy por Mejor Guión en una serie de comedia para el trío Sucker Abraham Soccer y Mejor Actor en una serie de comedia para Leslie Nielsen y a la vez fue un fracaso con las audiencias ¿por qué funcionó el concepto entonces como una película y no como una serie de televisión? según Leslie Nielsen el problema era que la gente en realidad no ve la televisión Joe solo la tienen encendida de fondo y Escuadrón de Policía era una serie que demandaba atención otros concluyeron que la razón principal por la que la serie duró solo 6 episodios fue porque los televidentes de la época no eran lo suficientemente sofisticados como para prestar atención a todos los detalles que se presentaban para poder entender los chistes el humor en Police Squad era así hay cosas graciosas en primer plano que son sutiles y también cosas en segundo plano que están ahí para hacernos reír los espectadores de hoy en día no tendrían ningún problema pero en aquel entonces la serie estaba adelantada a su tiempo sin embargo en cierto modo Escuadrón de Policía puede que se haya beneficiado a la larga al haber sido cancelada ¿Cuántas semanas más podrían los creadores haber inventado las docenas de juegos de palabras visuales como un ejemplo yo hay un episodio donde vamos a salir al jardín japonés y cuando sale al jardín japonés hay unos japoneses de verdad personas en macetas ¿Cierto? O Frank Drebin diciéndole a los policías que alineen a los sospechosos para ser identificados como un line-up de eso de los sospechosos comunes y entonces los policías los alinean y los sospechosos se ponen como en posición para correr los 100 metros planos y un policía saca la pistola y los sospechosos arrancan y los policías empiezan a perseguirlos pero bueno resumiendo todo en una sola frase esto fue lo que dijo Tony Tomopoulos jefe de programación de la cadena ABC que televisaba la serie en 1982 quien dijo bueno la serie no funcionó porque había que verla entonces te pregunto yo ¿Qué pensaste cuando te enteraste que la película proviene de una serie de televisión que fracasó cuando fue lanzada en televisión? ¿Podrías ofrecer otros casos similares en que una serie fallida y de muy pocos episodios fuera la base para lanzar una serie de películas exitosa y taquillera años después de estrenar la serie? Bueno interesante o sea obviamente yo cuando vi esta película pues no tenía idea nunca no sabía de la existencia digamos de ese programa digo con 6 episodios nunca tuve la oportunidad ¿no? de encontrar un lugar que lo dieran es muy raro muy raro esos casos pero muy interesante de que se hayan basado y digamos la película es 100% fiel al programa por lo que he visto o sea no digamos no he visto tanto el programa pero o sea pero por lo que he visto el programa el tipo de comedia es idéntico este mira en cuanto a casos similares te soy honesto en mi investigación la gran mayoría digamos de series adaptadas de televisión hacia cine se hacen porque son exitosas exactamente es el gran gran porcentaje pude encontrar una de hecho yo vi esta película nunca he visto la serie pero si vi la película este una película que fue basada en una serie que es considerada de culto una serie que nada más tuvo 14 episodios y la cancelaron y después hicieron una película no te voy a decir fue un gran éxito ni nada por el estilo taquillera pero digamos de crítica digamos que tiene un la conozco me gusta no no la de desconocer porque es ciencia ficción ok la serie se llama Firefly ok la he escuchado pero no y la película y la película que hicieron se llamaba Serenity Firefly duró 14 episodios ¿cómo se llama la película? Serenity Serenity la serie la cancelaron después de 14 episodios es una serie de culto ¿no? tipo no sé de esta de los Nerds Battle Star Galactic ese estilo y y la película fue digamos bien recibida por la fanaticidad y por la crítica también pues ese es uno de los casos que te puedo decir más parecido a esto pero ni siquiera tan parecido porque digamos esta hicieron una trilogía Serenity solamente fue una película solo y ya Serenity es del 2005 Joe correcto o sea bueno no reciente pero por lo menos de este siglo con Nathan Philly de Firefly Gina Torres y este Chiwetel Eliofor la serie creo que era como del 2002 tiene 7.8 de 10 Joe si bastante decente para una película digamos que no es tan mainstream más que nada de culto y si te fijas la serie tiene 9 de rating o sea la serie está bien alta también y el que dirigió la serie fue Josh Whedon Josh Whedon fue el que hizo la serie ok no sabía ese es uno de los casos más parecidos más no igual porque porque no tuvo el éxito de taquilla de esta ya tú dijiste los números hizo 7 veces más del presupuesto prácticamente o sea fue un gran éxito y pues Serenity no es ninguna de las dos o sea digamos duró más episodios todavía que los 6 de Police Squad y tuvo 3 películas o sea en verdad es un caso bastante único porque como te digo o sea tú cuando haces una serie tú la haces porque ya tienes una fanática detrás de una serie ya exitosa no Misión Imposible o sea todas estas grandes series que son muy famosas y que le haces películas y por lo general la hacen sagas también cuando haces una serie entonces la verdad que este es un caso bastante único yo creo que que el tema se dio Joe digamos o sea como yo mencioné anteriormente yo sí había visto digamos un par de episodios igual tú te acuerdas ese canal porque hable WGN WGN pasaban los Juegos los Cups y eso bueno ahí pasaron un par de episodios y yo los vi yo me quedé este es el tipo porque yo no conocía a Leslie Nielsen o sea lo conocía de y dónde está el piloto pero aparte de eso era un papel pequeño también sí y es más hasta yo lo confundía con Peter Graves que hacía el papel digamos del piloto en y dónde está el piloto cierto y los confundía pues no o sea y una de las cosas que siempre me había llamado la atención de y dónde está el piloto era pues que porque yo sí conocíamos a Robert Stack por el tema de una serie Los Intocables Intocables y conocía también a cuál cuál era el otro bueno Lloyd Bridges también cierto papá de Jeff y siempre me llamaba la atención como ese tipo de humor pues no como haber contratado a ese tipo de actores para hacer películas de comedia tonta y me parecía genial entonces yo sí vi el par de episodios y me quedé yo wow esta serie está genial pero no sabía después no la no la vi más pues no obviamente me hicieron 6 claro pero creo que la razón por la cual le habrán aprobado digamos pues no la película primero pues el pedigrino el caché que tenía el trío Sass cierto pues habían hecho y dónde está el piloto que fue un exitazo y Top Secret Top Secret ahora Top Secret no sé tendríamos que ver obviamente va a ser un episodio aquí en la repetida Top Secret cierto pero tendríamos que ver y Airplane también porque sí con las dos claro ahora yo no sé si Top Secret lo voy a buscar rápidamente si fue un éxito de taquilla yo creo que no me parece que fue bien pegada también déjame ver Top Secret tuvo un presupuesto de 9 millones y recaudó 20 millones no fue tanto o sea ganó pero y yo yo sí sabía eso o sea porque obviamente no tuvo el impacto digamos de dónde está el piloto pero de todas maneras fue una muy buena cinta cierto o sea trajo ganancia y obviamente pues no el trío este Sass cierto tenía su caché tenía su prestigio su pedigree y me imagino pues que cuando hicieron el pitch obviamente los estudios dijeron pues bueno qué diablo además la serie como yo mencioné Police Squad o sea sí fue nominada sí o sea exacto los premios los premios Emmy digamos pues no son 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 como los Oscar de la televisión o por lo menos hasta hace poco lo era cierto y obviamente pues no o sea que la serie fuera nominada por guión y Leslie Nielsen por actor digamos de comedia le dio también un pediría el tema pero no era falta de calidad sino falta de audiencia o digamos una deusa como tú decías poco educada con ese tipo de comedia exacto era 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 el tipo de comedia pero a la vez como mencioné digamos hace un rato también creo que fuimos como una bendición cierto disfrazada para el equipo creativo porque realmente digamos o sea digamos y dónde está el piloto fue en 1980 de ahí a Top Secret que fue la siguiente cinta que hicieron estamos hablando fue en 1984 fueron cuatro años después y está cuatro años después también claro claro exactamente entonces por eso fue que yo quise mencionar el tema de que para mí digamos hacer la comedia es una de las cosas más difíciles porque realmente tienes que ser inteligente tienes que pensar que va a hacer reír a la gente y más este tipo de comedia porque este es un tipo de comedia que te lanza una tras otra una tras otra una tras otra y tener tu estilo porque es que el estilo es tan reconocible en todas sus películas o sea es muy similar aunque los temas sean diferentes el estilo de la comedia de ellos es muy particular sí pero ya habláramos un poquito más adelante que después cierto o sea no se mantuvo y a eso yo me refería entonces o sea es difícil si me van a entender es sumamente difícil o sea y para una serie de televisión de modesto hubiera sido insostenible pero pero insostenible porque el tema digamos es que son o sea no solamente digamos son bromas visuales de fondo cierto sino que también hay muchos diálogos digamos con doble sentido sí y ese tipo de cosas no te salen así por así eso te sale digamos de un guión bien preparado bien trabajado sí ¿cómo? ¿qué? sin volverte repetitivo que te vuelvas repetitivo en los programas y eso es complicado así es así es pero bueno para darle un cierre al tema vamos yo creo que o sea aparte digamos o sea pues no que que haya sido digamos pues no tan tan bien recibida yo pienso que lo que hace que el éxito de Taquilla la película sea aún más sorprendente es que robó una cantidad significativa de su humor directamente de los chistes que se habían usado en las series de televisión original entonces creo que se benefició mucho Joe de que no hubiese tenido muy buena o muy buena audiencia porque la gente no conocía los chistes o todos todavía si la gente hubiera prestado un poquito más de atención básicamente podrían haberla visto gratis seis años antes al haber sido críticamente aclamada la serie Escuadrón de Policía contó con muchos fanáticos que odiaron el hecho de que fuera cancelada y que como sucede con los fanboys de hoy en día se emocionaron al enterarse de que su serie favorita sería adaptada para la pantalla grande lo que se encontraron cuando fueron a las salas de cine pareció no complacerlos y arremetieron contra y dónde está el policía y sus secuelas haciendo alusión al hecho de que las películas habían arruinado Joe imagínate lo que hizo de la serie una obra maestra de la comedia estamos hablando de los fanáticos hardcore ¿no? según ellos la serie Police Squad luce cada vez mejor con el pasar del tiempo con Leslie Nielsen absolutamente inexpresivo como el detective Frank Dreven menos bufonesco que en la serie de películas de The Naked Gun Dreven sigue siendo un idiota inconsciente aunque aún se las arregla para resolver casos cada episodio sigue un formato rígido incluida la voz en off inexpresiva de Nielsen pero incluso con eso los creadores tuvieron que idear crímenes y soluciones reales ya que parte de lo que hizo que la serie de Police Squad fuera críticamente aclamada fue el contenido de los guiones que le daba sentido a la trama en medio de todas las bromas y locuras que acontecían alrededor de los personajes que actuaban de forma seria esto fue algo que aparentemente el trío SAS fue olvidando gradualmente Joe especialmente hacia el final de la serie de películas de The Naked Gun veíamos a Nielsen a menudo reaccionando de manera demasiado amplia según los críticos a la rareza que sucedía a su alrededor matando efectivamente la broma en Police Squad sin embargo estando en su apogeo cómico Nielsen pronuncia cada palabra con la mayor sinceridad y seriedad fue desafortunado entonces lo que le sucedió al estilo de comedia de Abraham y los Sucker ya que parecieron ir perdiendo ese toque mágico e inexpresivo Nielsen y otros miembros del elenco reaccionaron con demasiada frecuencia al caos que los rodeaba y disminuyó el cociente de humor realmente de las películas el trabajo de Nielsen así como el de profesionales veteranos como Robert Stack y Peter Graves cautivó en Y Dónde Está el Piloto como lo mencionamos hace un momento y el estilo se sostuvo en Police Squad pero cuando surgieron las películas de The Naked Gun especialmente las secuelas según lo que dicen el personaje Frank Durbin se volvió más sobre ser tonto y atrapar accidentalmente a los ladrones se extrañaba al Frank que podía actuar de incógnito y resolver casos de forma eficiente aunque la comedia todavía fuera de slapstick o de payasadas a su alrededor y la sensación de las películas fue que se orientaron un poquito más hacia las payasadas o el slapstick y las bromas visuales más descaradas por lo que irónicamente para los amantes de Police Squad esto trajo como resultado que The Naked Gun y sus secuelas no funcionaran tan bien como la serie entonces al final del día Joe es un debate de taquilla contra reconocimiento crítico entonces te pregunto ¿qué opinas de lo que expresaron estos críticos al señalar que la serie Police Squad era mejor que la película debido a que en su trama o que su trama por lo menos no pensaba en sí misma como una comedia ¿has tenido la oportunidad de ver la serie para compararla con la película? entonces te pregunto también ¿cuál consideras que es mejor y por qué? ok ok o sea he visto la serie por pedazos digamos por highlights varios highlights porque ahora mencionan digamos las similitudes que tenía la serie con la película pero no me he visto episodios enteros ni digamos toda la serie mucho menos pero me parece que o sea obviamente cuando tú tienes una serie como esta al ser un formato más corto también tienes como que condensar las cosas con una película de repente un poquito más para ampliar y no tampoco meter tanto ese ritmo frenético para que yo pienso que eso puede ayudar a la película a que llegara más gente digamos que te dieran por lo menos cierto descanso que probablemente la serie no te daba por el tiempo que tienes para grabar un sitcom eso pienso que puede ser una de las diferencias o sea lo que tú dices de que de que o sea esto es como la clásica discusión de la gente que lee libros y después ve adaptación exacto es lo mismo o sea el que lee el libro uy en la película no pusieron esto y que no hicieron esto o sea al final tú tienes que adaptar incluso adaptarte incluso al momento porque 1982 no es 1988 entonces también tienes un poquito que no parecen pocos años pero probablemente había un cambio de inicio de década a finales de década claro o sea había que hacer un cambio del mismo personaje para hacer gracia de otra manera o sea y digamos si tú le preguntas a las masas te aseguro que más gente tiene a Frank Dreving de la trilogía que al Frank Dreving de la serie obviamente entonces ese es el que queda y si queda y se le quedó a muchísima gente por el trabajo que hizo por cómo era el personaje entonces yo pienso que al final fue exitoso aunque no haya sido exactamente igual como era en la serie o sea porque esta trilogía veas como tú veas como tú veas digamos una trilogía de películas inmortales que a muchísima gente le gusta y que no sea exactamente igual a la serie pues no quiere decir que no había conseguido ¿no? su meta su gol que era llegarle a mucha gente o sea Leslie Nielsen es Leslie Nielsen por la trilogía de películas y no por la y no por la serie es así entonces algo bueno tuvo que haber tenido el personaje aunque no le haya gustado digamos a los hardcore friends sí ahora digo yo creo que sin audito decir que la la serie de Naked Go no fue exitosa fue muy exitosa ¿cierto? las películas son muy conocidas y me gustó la comparación que hiciste Joe mira con con el tema vamos como de comparar una obra literaria ¿cierto? porque obviamente creo que o sea cuando se escribamos una novela o un libro esa es como la forma más pura ¿cierto? del del contenido que se puede tener ¿sí? y obviamente lo mismo sucedió con Police Squad la serie ahora algo porque mira que pensando también yo o sea quizás debía haber mencionado esto en el segmento anterior pero creo que aquí queda igual también o queda bien igual mira que una de las cosas en la que mentalmente estoy reparando era que es que la serie como tal no tenía laugh track o sea como la risa está grabada de ja ja ¿sí? entonces y tú sabes que estas risas es como también a veces sirven como un aviso para la teleaudiencia de cuando te tienes que reír y cuando tienes que callarte también porque cuando termina la risa entonces la serie no tenía laugh track ¿cierto? entonces yo puedo entender digamos por qué los que son fanáticos de la serie la verían digamos como más sofisticada ¿cierto? que las películas obviamente tampoco tienen el laugh track pero era porque o sea era una serie que realmente como mencioné tenías que prestarle atención y tenías que estar pendiente y era como un tema de orgullo ¿cierto? de cuántos chistes capto cuántas bromas agarro ¿sí? y también recuerdo yo o sea de lo que vi o sea hay unas partes muy 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 graciosas y sí es cierto o sea la serie tenía como un tono o sea que se dedicaba como un poquito más al guión sin modo de entender o sea y como que el o sea como que la trama era importante y los actores lucían más seriamente ¿cierto? o sea y trataban como no reaccionar a las payasadas digamos había un personaje creo que a ti tenga esta persona que se llamaba Johnny que era como un limpia botas entonces Johnny era un tipo que sabía de todo ¿cierto? o sea él llegaba a Frank y se sentaba a que le ilustraba los zapatos y le decía Johnny ¿en qué has sabido de vamos a estar y tal? y Johnny miraba hacia los lados y decía no que mira que por ahí en la calle estaba hablando de esto y esto y Frank y le preguntaba cualquier cosa y de repente en cada episodio cuando se iba Frank iba llegando alguien digamos en un episodio venía llegando Tommy la sorda el que era el manager de los doyers y Johnny mi rotación de pitcher digamos o sea pues no sé qué hacer se viene un road trip digamos o sea una visita como vamos a visitar tres series y Johnny le decía bueno mira trata de recortar la rotación ¿cierto? porque tu cuarto abridor no está luciendo bien o tu quinto abridor ¿no? entonces vete con los primeros cuatro gracias Johnny gracias y de repente llegaba Dick Clark el presentador digamos del programa de la música y esto hey Johnny me están saliendo canas y no sé qué y Johnny bueno hay una nueva fórmula que no sé qué Johnny lo sabía todo entonces ese tipo digamos como de detalles y también me acuerdo que al inicio cuando ponían digamos entonces como la secuencia de créditos o sea al inicio o sea si tú no sabías se veía como algo serio ¿cierto? porque era o sea pues no que Frank sacando su pistola y disparando y el otro digamos como el jefe de él también disparando y lo que te te delataba que era una broma era digamos como que te ponían que el nombre o sea la voz en off o sea como ese escuadrón de policía ¿no? con el con el protagonista Leslie Nielsen ¿no? el episodio de hoy se llama no sé asesinato en el teatro y entonces él decía algo pero en pantalla apareció otra cosa y después y después el invitado especial ¿cierto? entonces este el de Bonanza Lorne Green y salía Lorne Green ¿cuál fue mejor? a mí me encantan las películas y me imagino pues que al igual que tú yo me identifico más con las películas ¿cierto? porque las vi y aunque había visto un par de los episodios de la serie no fueron como para que me dejaran digamos esta marca no sé tú o sea pues no ¿qué opinas de todo esto? honestamente tenía que ver la serie pero te soy honesto a mí me gustan las reacciones de Leslie Nielsen en las situaciones o sea lo que tú estás diciendo que a la gente no le gustaba cuando pasa una cosa y Leslie Nielsen reacciona y pone una cara o lo que sea eso a mí me encanta o sea me da mucha risa si digo siendo digamos de las últimas ¿no? en la tercera parte la parte cuando pues Ana Nicole Smith se ve que tenía premio ¿no? sí esas reacciones de Leslie Nielsen a mí me encantan o sea tendría que ver la serie de repente para decir que uy pienso que este siendo serio para tener un comparativo pero honestamente no me molestan de hecho me gustan la serie es buenísima es buenísima el tono me encantaba también o sea era un tono diferente pues no sé pero en las películas digamos a mí me encantan quizás digamos la tercera no yo diría que la segunda es mi favorita la primera entonces a mí me encanta pero sí me extraño digamos entonces ver como que no solamente los críticos digamos o sea los amantes de Police Squad sino que algunos críticos les parece o sea que la primera fue la mejor a mí me gusta más la segunda pero bueno o sea es cuestión de gustos ¿no? pero al final al final del día como todos sabemos eventualmente hubo dos películas más lo que estamos hablando en la serie y se usaron más bromas del programa original además de todo el material nuevo pero el material de origen sigue siendo muy muy divertido y se mantiene bien incluso hasta el día de hoy los juegos de palabras inteligentes los chistes visuales y la entrega directa inexpresiva de material escandaloso son atemporales un buen chiste bien hecho puede durar y dura toda la vida en honor al género que representa y dónde está el policía y a la década en que se estrenó les traemos el primer ranking de este episodio el ranking es top 10 top 10 comedias repetibles de la década de los 80 Joe adelante ok este bueno aquí vengo con las 10 justas o sea wow hubiera podido meter un par más pero son películas que me he visto una o dos veces o sea no es que me la haya repetido tantas veces entonces como digamos como la consigna para esta categoría era digamos comedia más comedia sin tanto sin meterle otro tipo de temas digamos que se me achicó un poco el género que menos veo entonces digamos vine con las 10 justas y probablemente hay un par refutable pero bueno vamos a ver vamos a ver pero yo yo considero yo pues que era como lo más saludable que lo hiciéramos así yo me imagino porque habrá personas que refutarán cierto pero yo creo digamos o sea que la comedia es un género tan amplio y para explicarle lo que decidimos fue obviamente porque nos vamos a enfocar en este ranking en comedias puras es decir porque digamos o sea una década cubre comedias románticas como cuando Harry conoció a Sally ciencia ficción volver al futuro cierto que considero una comedia los cazafantasmas Ghostbusters considero una comedia pero son ciencia ficción comedia o comedias digamos de acción verdad digamos como un detectivo suelto en Hollywood cierto entonces esas digamos optamos digamos como por dejarlas a un lado cierto y enfocarnos digamos en comedias puras a eso se está refiriendo yo adelante Joe ok vamos a ver puede que haya un par objetable pero bueno vamos a decir zafo entonces comenzamos con la número 10 esta película estoy casi seguro que en un ranking la mencioné que hasta tú te sorprendiste pero es una muy buena película que también la dan bastante en cable si tengo mi tiempo que no me la veo honestamente pero sobre todo en los 90 pues la dan bastante en cable alguna pista es de es de uno de tus directores favoritos de los 80 John Hughes ajá Paris Bueller no no me digas que The Breakfast Club porque se apareció en varias y eso no es comedia no 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 The Breakfast Club es un dramón también por eso pero apareció en una lista yo no metí es más ah ya sé cuál es yo espero que tú no tengas una ya sé cuál es que yo he visto bastante y que no metí porque ya abro vamos a ver Uncle Buck Uncle Buck Tío Buck al rescate de 1989 de John Hughes con John Candy y Macaulay Culkin pues creo que lo había mencionado en otro ranking si lo había mencionado y si me sorprendió no esperaba el Uncle Buck pues una gran película pues siempre siempre me acuerdo la parte esa que la parte que me queda esta película es cuando llega el Uncle Buck y creo que están como en el colegio y el mofle del carro como que se le dispara y todo el mundo queda tirado en el piso pensando que había sido un disparo una vez buenísima una comedia muy divertida pues como te digo tengo bastante tiempo que no la veo pero en los 90 la pasaban bastante en cable pues me la vi varias veces pero te comento algo porque mira que tú mencionaste a John Hughes de mis favoritos digamos de los 80 es cierto cuidado que mi favorito por las comedias obviamente pero mira que esa mira yo me la vi una vez y yo no sé si fue el tema de que no sé John Candy en el papel no me gustó no sé no era como no lo sé o sea yo tengo alguna de John Hughes y yo pienso que el tío es una de sus más reconocidas de John Candy es más corriendo si me equivoco yo creo que digamos que fue su película más taquillera incluso es posible que conmigo no conectó ahora si ahora si si vas a contar mi pobre angelito como no es película de John Candy pero le aparece ahí nada más un cambio si es tú una posición especial pero hay gente que cuenta ese tipo de cosas pero no pero no o sea película John Candy es que o sea el principal protagonista y que es con Macaulay Culkin también hablando de con el mismo cast la número 9 esta también me parece que la mencioné en un ranking esta no te puedo dar ni pista yo creo que está muy fácil no es que esté muy fácil es que no sé qué edad te puedo dar algo como que que actúa Marius Weyers el director me lo puedes dar creo que si te digo el director queda muy fácil algún otro actor secundario por ahí Jamie Uys es el director ni idea en serio ok pues estamos bien la número 9 es The Gods Must Be Crazy los dioses deben estar locos a mi necesito 80 del director Jamie Uys ¿Esa no era Mel Brooks? no Nick Sao y Marius Pires no, no es Mel Brooks ah la estoy confundiendo con la loca historia del mundo esa sí, sí, sí ok los dioses deben estar locos porque tú tú la has visto ¿no? sí, claro sí sí, sí es muy buena muy graciosa pues de todo el tema de que comienza porque el piloto este que tira como una botella de Coca-Cola y todo lo que es que esta comedia es muy brillante como está escrita basándose solamente como en eso la Coca-Cola como se va desarrollando toda y tiene está muy bien hecha esta comedia en verdad y una comedia también digamos de esa pienso que ha sido un poquito como olvidada ¿no te parece? o sea no es una comedia que suena tanto y es muy muy divertida y muy ingeniosa es más Joe esta película que yo recuerdo así que tuviese rotación lo que hablábamos porque hable mira que no ¿verdad? ¿cierto? no sí tenía creo que no tanta pero no mucha pero creo que sí tenía también tenía un amigo que la tenía y la veíamos bastante le ayudó claro pero 7.3 sobre 10 o sea no es una mala calificación para una comedia exacto y la verdad que es muy ingeniosa ok la número 8 la verdad que esta es una gran película y me la debo haber visto más pero digamos está está abajo porque esta película prácticamente la he tenido que ver no me la nunca me la o no me acuerdo haberme la topado en canales así que la he tenido que más o menos que ver voluntariamente y casi todas las que están arriba digamos son películas salvo una que otra este que pues quedaban mucho en televisión por eso siempre ayudó a las vistas pero esta no esta ha sido por voluntad y por eso es que está de 8 porque si no creo que hubiera estado mucho más alta una muy buena película y muy graciosa que pienso que no debe estar en tu lista estamos claritos que no es de una gran película no es de tu director no es de tu director no es de tus directores favoritos me gusta a mí sí me gustan mucho sus películas ¿tiene actores que me agradan por lo menos? te la voy a poner fácil el director es el actor ¿Mel Brooks? no el director es el actor y el personaje principal a ver a ver la número 8 Broadway Danny Rose de 1984 de Woody Allen con Woody Allen Mia Farrow y Sandy Barron que es si te acuerdas Sandy Barron es el que hacía como del rival de Maurice Seinfeld en Seinfeld que le dio la pruma a Jerry sí sí ese él salía en esa película el director es una película es muy muy divertida que Danny Rose pues que es Woody Allen como que lo acusan de que le tumbó la nubia un gáncer entonces pasa una serie de locuras ahí y entonces la película comienza como que como que están una serie porque él era como un como un agente o como un cazatalentos no me acuerdo y ¿pero de béisbol o o sea no 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 del medio de showbiz ¿no? ok entonces y la película comienza porque están varias gente ahí como del medio hablando entonces comienzan a hablar de Danny Rose que no que venga que yo imitaba a fulanito de tal no sé qué y de repente la película comienza que uno de esos es este que te digo de Sally en Seinfeld y la película pues comienza pues con Woody Allen con sus diálogos y toda esa locura entonces que está como con Mia Farrow y llegan como una fiesta entonces ahí lo acusan de la cosa y comienza toda la perseguida pero es muy muy gracioso muy al estilo de Woody Allen con mucho diálogo y situaciones digamos así todas loquísimas que pasan pero es muy gracioso te la te la iba a refutar pero no 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 puedo porque o sea aparece como bajo una sola categoría que es comedia y no hay más nada porque usualmente las películas digamos de Woody Allen siempre tienen una mezcla si vamos a entender si esta no tiene drama como algunas o romantic nada de eso o sea es más que nada si tuviera que poner una subcategoría sería como crime comedy ¿no? más que nada ok ok te soy sincero y lo habíamos hablado porque la habías mencionado en un ranking anterior yo no la he visto te soy sincero no la he visto en blanco y negro pero no pues para los raps que no la conocen y cuando estén considerando verla tengan eso en consideración si como algunas como Manhattan también bueno Manhattan no es comedia si es más drama pero Woody Allen se hace una que otras así John Frankenstein de los 70's ajá pero ese es de Mel Brooks si si pero estoy hablando vamos a un tren blanco y negro si si todo correcto la número 7 también la mencioné en algún ranking anterior esta la debes tener en algún lugar de tu ranking porque sé que te gusta no con todo el tema deportivo a ver si sabes cuál es con ese dato ok la he mencionado si es la que estoy pensando yo no la incluí porque no es Bull Durham porque es romántica no es Bull Durham ah ok Bull Durham no es tema deportivo de los 80's no es Team Wolf porque Team Wolf no te gusta tiene básquetbol no deportiva full deportiva full no sé Necessary Roughness no es de los 90's me extraña que me extraña que no la tengas en tu ranking si la tengo pero no la estoy ubicando ahora mismo porque mi ranking viene bien poblado te voy a ser sincero no viene bien poblado bueno vamos a decir vamos a decir refutables dame una pista a ver la pista es que es de béisbol ah Major League Major League Ligas Mayores de 1989 de David S. Ward con Tom Berengel Charlie Sheen y Corbin Bersen creo que la había mencionado también en algún ranking anterior no me acuerdo cuidado que en dos rankings si mal no recuerdo pues obviamente esta entra en la categoría también de películas que daban en cable muchas veces Wild Thing todo este tema y una película que se convirtió como en referente en los mismos deportes reales cuando había un personaje o un jugador de la vida real que se asemejaba a uno de estas películas pues le clavaban el sobrenombre y todo este tema o lo comparaban pues como Mitch Williams se le pusieron Wild Thing exacto y es más hasta algunos asumían el rol y ponían la canción cuando venían del bullpen exacto fue una película que tuvo su influencia ok ahora voy a yo creo que lo que voy a decir te va a extrañar un poco que te va a sorprender ¿por qué? porque estamos combinando o sea tres de las cosas que más me gustan a mí cierto que son la comedia cierto los deportes o sea una temática deportiva específicamente del baseball y tercero pues no la película ochentera porque aunque no son las mejores pero uno tiene un lugar digamos muy grande en su corazón y mira que esta no está en mi ranking porque no me la he repetido más que las otras que voy a mencionar y ¿sabes por qué creo? o sea porque lo estuve pensando porque yo la vi yo dije porque esta película no me la he visto más y es porque yo creo que en ese momento pues o sea el béisbol era como algo muy importante para mí no me gustó la burla que iría con el béisbol cierto y entonces y precisamente las cosas que tú dijiste ¿sí? o sea pues no de que como que se trasladaron digamos pues no al 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 béisbol real y que hubo jugadores digamos que asumieron digamos ese tipo de cosas y a mí no me gustó tanto ¿sí? y eso que yo era un adolescente ¿sí? y y y no sé no y no sé como el tema digamos como de que la exageración que obviamente es parte de la comedia ¿cierto? como el tema de la exageración del béisbol no sé o sea Major League de 1989 entonces creo que para esa época había películas como Bull Durham que era una comedia pero que tomaba el béisbol en serio Field of Dreams Campo de Sueños Eight Men Out ¿cierto? ocho hombres fuera entonces creo que como me agarró ahí en esa zona ¿cierto? y el béisbol era pues tan importante para mí creo que no me cayó bien del todo que sí me la repetí algunas veces pero mira que es por eso haciendo el análisis fue por eso estabas más para el tema de drama y todo ese tema o la comedia como Bull Durham ¿cierto? o sea más o menos algo así menos menos burlesca sí porque hubo otras también comidas de béisbol que tampoco que me cayeron bien del tema pero bueno Angels in the Outfit y todo eso bueno Angels in the Outfit es un clásico clásico de qué de las malas tiene a Danny Grover a Joseph Gordon-Levitt y lo más importante tiene a los Angels Joe tiene a los Angels ¿qué pasa? bueno la número 6 ok vamos a ver si pones un pero aquí pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver uh oh uh oh la número 6 es Racing Arizona Educando Arizona en 1987 de los hermanos Coen con Nicolas Cage Holy Hunter y Trey Wills es un comedy crime y yo me imagino que tú le ibas a poner ¿es más crime que comedy o más comedy que crime? no es más comedy que crime yo pienso que el crime es bastante bueno no es secundario porque digamos que se la pasa cometiendo crímenes por eso te estoy diciendo pero es que es muy graciosa o sea es lo es lo suficientemente alocada para darte el mulligan y total o sea es más incluso aunque no aparezca digamos como como digamos un género tiene su poquito de drama también ¿no? un poquito de drama también tiene la película ahora ahora si vemos muy graciosa ahora si hoy por o sea seamos sinceros yo o sea si si hoy por hoy tú le dices a una persona que un elenco que incluye a Nicolas Cage Holly Hunter y Francis McDormand ¿cierto? y que no es una comedia tipo slapstick como esta así como ¿y dónde está el policía? creo que la persona te diría como que no me imagino a esos actores haciendo comedia ¿cierto? muy graciosa pero eran tiempos diferentes muy graciosa a mí me encantó ok te voy a dar el mulligan dale ok bueno creo que aquí en adelante no hay nada que objetar esa yo creo que era la más refutable espero espero así que nos vamos con la número 5 si aquí hay una una seguidilla aquí de ¿no? de fanatismo la número 5 top secret super secreto 1984 de Jim Abraham David Socker y Jerry Socker los mismos pues digamos de las que estamos haciendo en el podcast con Val Kilmer Fred la sonrisa de una vez Omar Sharif y Jeremy Kemp pues ya lo hemos dicho como yo por lo menos Fred también lo es fanátiquísimo de estos directores pues top secret otra de estas películas que también con este mismo estilo pues de Naked Gone de Airplay con muchos chistes con mucho detalle con mucho absurdo también cosas que pasan increíbles eso es lo que te digo antes que hablaba de que no que saliera ahora yo pienso que a lo mejor si saliera ahora me gustara porque me gusta el estilo de comedia de ellos o sea que no es tanto el de los Farrelly el de los Farrelly me puede gustar una que otra película pero que diez películas con ese mismo estilo no me mata o sea el estilo de ellos digamos por lo menos en estas tres películas que es muy muy particular de hacer la comedia y muy similar si me gustan pues digamos las tres grandes que hicieron yo creo que lo que a ti no te gusta de los Farrelly es que la comedia de los Farrelly a veces pues digamos se considera cruel pero lo que a mí me gusta digamos es que o sea es que si bordea con lo cruel pero tiene corazón a mí me gusta Paul Fiction que más cruel que eso puede haber a mí me gusta la comedia de los Farrelly porque tiene corazón pero a la vez digamos te dan la cara esta comedia mira que o sea no o sea bien bien viéndola bien y dónde está el policía un ejemplo pues no y las cosas que han que han hecho no es que se burle tampoco cierto o sea de de algunos grupos de personas no o sea es un comedia por eso tengo que requieren de mucha mucha inteligencia de mucho diálogo y de mucho juego de palabras de muchas frases malentendidas que se toman por otro lado o sea de que dicen algo y el otro personaje lo toma de otra manera total y te tiene un comentario de lo que malentendió de lo otro es que es muy brillante el estilo y es único y pensándolo bien con el análisis que hicimos hace un momento mira que o sea Top Secret es del 84 estuvo más cercana a la serie Police Squad y el tono de la comedia es más similar digamos de Police Squad y mira que no fue tan exitosa como las otras es gracioso y yo creo que Top Secret si tú pones el estilo de la comedia Top Secret es más sofisticado que el de las demás películas ¿cierto? la escena vamos esta con Peter creo que fue Peter Cushing creo que fue que era que entra como una librería y entonces está toda firmada en reversa fue Peter Cushing ¿no? o no creo que sí sí bueno ese es un tema sofisticadísimo y por lo menos cosas que no ves tampoco es por lo menos una escena como en Top Secret como la del no la del tipo con que tenía como el lente de aumento ese es Peter Cushing ese tamaño ese es la lupa era una lupa ajá como con la lupa eso de de ponerte un tipo así que tenía la eso no es el estilo de las otras dos por eso es más de Top Secret ok entonces vámonos con la número cuatro pues sigue la fiesta ¿no? Airplane ¿dónde está el piloto? de 1980 Jimmy Abraham David Zucker y Jerry Zucker con Robert Hayes Julie Haggerty Leslie Nielsen y Robert Stack pues no es digamos esta fue la primera de ellos que me vi no tuve chance de verla en el cine en su momento pero pero pues sí la vi en televisión y es que el estilo de comedia y y y algo que me llamó la atención pues en antes que estabas diciendo sobre hacer el Police Squad eh dijiste ¿no? que llegaba Tony la Sorda Tony la Sorda y y y no no dejo de notar como el fanatismo por la ciudad de Los Ángeles ¿no? porque en esta fue con los Angels en Airplane Karim Abdul-Jabbar los Lakers sí total que se tomí la sorda en esto o sea tenían como un amor un amorcito con la ciudad ¿no? me imagino que eran muy fanáticos eran de ahí mismo y eran muy fanáticos de equipos y personajes locales ¿no? sí sí ahora digamos no es difícil pues no ser fanático de los Angels y enamorarse del equipo los otros sí son dudosos ¿no? ¿cierto? pero bueno ¿qué vamos a hacer? bueno digo los Dodgers los Lakers ganadores históricos los Angels son la broma lo metieron en la broma no 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 bueno pues sí Airplane pues una excelente película como tú dices en algún momento tiene que hacer episodio igual que Top Secret porque son la verdad que películas increíblemente graciosas la número 3 la dijiste en antes no 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 era en ese en ese momento es ahora el director John Hughes Ajá Ferris Bueller Ferris Bueller Day Off un experto en diversión de 1986 John Hughes con Matthew Broderick Alan Rock Miyazari Jeffrey Jones pues digamos un súper clásico de los 80 ya lo hemos pues metido muchísimo ranking cada vez que se puede una película pues muy muy divertida que tiene no sé tiene como ese encanto Fred dice que cada vez que la vea le gusta más que le queda más mal Ferris pero yo pienso que yo pienso que Ferris es como no sé como un ícono de de ser cool en los 80 o sea sí está bien está bien pero pero cuando fue la última vez que te la viste no sé año y pico puede ser sí o sea y en ningún momento te quedaste como oye este Ferris de verdad o sea como que mal amigo ¿no? nunca ni una vez te cruzó por la cabeza ni una vez nada ¿no? al inicio ven párate de la cama ven a buscarme que no sé qué el carro del papá o sea no sé no no tienen que ir a hacer carro del papá ¿sí? ahora después al final te venden el tema de que fue como terapéutico ¿cierto? para el amigo digamos entonces o sea pues no que él le hiciera frente al padre entonces que te venden a Ferris como como si fuera Jesucristo superestrella una cosa así pero no todos quisimos ser Ferris en algún momento bueno no lo sé ok la número dos wow ok no me acuerdo tu reacción creo que siempre te sorprende yo sé que no me acuerdo bien de tu reacción con esta película te soy honesto siempre he dicho es que es muy fácil si te digo porque ya lo he mencionado varias veces entonces si doy ese dato creo que la adivinas muy fácil ok ok ¿qué te puedo decir? en esta película sale Charles Fleischer no sé si sabes quién es me suena me suena pero no no lo vi con un nombre Charles ¿qué? Fleischer Fleischer me suena el nombre si lo buscas te va a salir te va a salir lo que hizo de una vez nada más quiero ver la cara ese es el de el de Zodiac el que asusta a Jake Gyllenhaal en Zodiac ¿no? no me acuerdo si es él el que el que le muestra el póster ¿sí? sí claro el que le muestra el póster de Jake Gyllenhaal ¿no? no es él si es él Oscar lo rapidito para confirmar eso por la cara creo que sí o no ah no no es él aquí no no actúa sino que hace una voz no no es él no es él él hace una voz ah no si es él mira Zodiac es él si es él es él claro ahora es una voz en los ochenta entonces tiene que es un tema animado ahí está ya está fácil y más te lo voy a poner más fácil te he dicho que esta es mi película favorita y que más me he visto de Robert Zemeckis eh Who Framed Roger Rabbit Who Framed Roger Rabbit ¿Quién engañó a Roger Rabbit? de 1988 de Robert Zemeckis con Bob Hoskins Christopher Lloyd y Charles Fleischer como había dicho ok aquí dice aquí dice comedia animada para niños no entonces si hay algo que yo dificulto es que esto es una comedia para niños no mentira toda la violencia que sale no no dice eso era broma pero oye Who Framed Roger Rabbit tiene 7.7 es un peliculón es muy divertida esta es una película que yo pienso que ha envejecido súper bien sigue siendo graciosa no también es como un period pizza tiene como muchos detalles que la hacen brillante o sea es que la comedia como lo bien hecha que está es que es tan gracioso y tiene tantos detalles graciosos que simplemente es brillante una película que también unió por primera vez no sé si se ha pasado más aparte de eso que me acuerdo creo que no pues la primera vez que unieron a los personajes animados de Warner y de Disney y salieron todos de una película puntos no la película es muy muy graciosa todo ese tema no de animación con humanos y que quede bien que no se vea feo o sea es es que es brillante es muy graciosa esta película ok te parece que la animación ha envejecido pienso que ciertas cosas puede que haya envejecido un poco mal algunos trazos algunas cosas pienso que toda la película se lo pudiera hacer un una especie de remaster o algo para para mejorar ciertos detallitos pero pienso que la animación es excelente todavía está bastante vigente diría yo ok pues y la número uno sorpresa sorpresa pues no sorpresa para nadie Police Academy la Academia de Policía de 1984 de Hugh Wilson con Steve Guttenberg G.W. Bailey y King Catra pues bueno esa se veía venir esa se veía venir y si no lo hubiera mencionado el número uno te hubiera hecho el collab bueno la Academia Pelonera la verdad esa ya yo lo he dicho porque hay hay películas que que dependiendo de la categoría hay pocas que se las gana y esta es una esa se las gana una que otra se la gana gris se la gana si acaso gris no creo que ninguna más si acaso ok bueno yo como mi mi ranking viene bien nutrido cierto porque tengo prácticamente empates en todas las posiciones y buenas menciones honoríficas entonces voy a hacerte los reclamos con unas cuatro o cinco que haya anotado como adicionales tú sabes que aparte las menciones honoríficas tengo algunas menciones entonces voy a mencionarlas ahora y lo demás me lo guardo para mi ranking y probablemente algunos que tengas en tu ranking las hubiera podido meter pero como te digo es película que las he visto pero es que no es que me las he repetido y repetido ¿entiendes? es lo que quiero saber es lo que quiero saber cuando haga mi ranking lo vamos a ver pero ahora te voy a mencionar unas cuatro o cinco que no entraron ni siquiera en mis menciones pero que me gustan también yo sé que ya yo sé cuál es tu número uno nada más para que sepan vamos a ver vamos a ver ok The Woman in Red La Mujer de Rojo con Jean Wyler me la vi me la vi digamos considerablemente unas tres o cuatro veces pero me la vi como tres o cuatro veces como en un año y después no la vi más muy graciosa dirigida por Jean Wyler mira por Jean Wyler ok y con Kelly Lebrock enseñando ¿no? enseñando sí bueno esta que viene es considerada un clásico pero un clásico y mira que siendo un clásico no la puede meter digamos ni siquiera mis menciones Caddyshack ¿por qué no te gusta Caddyshack? ¿quién sale ahí? Chevy Chase ahí está la respuesta pero ¿sale Bill Murray también? normal no te gusta Caddyshack ok bueno esta que viene ahora yo no voy a decir que es una gran peli gulanina pero la daba mucho también digamos estuvo en la rotación y el protagonista digamos es sumamente carismático ¿cierto? uno de estos actores magnéticos que hemos hablado incluso un episodio hablamos digamos de este de este actor que obviamente estuvo en la película que analizamos y también un elenco digamos grandioso no es una gran película pero es sumamente entretenida The Cannonball Run ¿no? no tengo idea no la has visto la carrera digamos de auto donde aparece Sammy Davis Jr. Dean Martin Joe Tysmae que era el quarterback digamos de Washington o sea todo eso puede que la haya visto en la época pero no pero no me acuerdo muy bien el actor era Burt Reynolds como no te acuerdas de Burt Reynolds que era más o menos un poquito después de Smokey and the Bandit ¿no? que la daba mucho ¿70? ¿de qué año es esta? esta es como del 81 la otra que tampoco entró pero que si entramos en un ranking anterior fue Weird Science que yo la metíamos en el Weird Science no la metí por por Sci-Fi ok si está bien está bien no la metí conscientemente hubiera estado bien ok entonces menos mal que no la metí pero mira que la quería mencionar y Twins gemelos Twins estuvo o sea yo la tenía en mi prelista pero como metí las 10 la dejé afuera porque dije la dejé afuera para no tener una mención y una muy buena comedia la tenía en mi prelista bueno ok esa fue como mis reclamos tampoco que me la vi tantas veces ese fue el tema también con Twins pero es muy buena comedia es divertido creo que empieza súper bien y luego se cae porque hacia el final se convierte como una película de acción cierto con Schwarzenegger y todo el tema correcto y ahí se daña pero bueno es graciosa pero bueno Joe no me desagradó tu ranking cierto hay un par ahí ese de Bruce with Danny Rose y un par ahí que bueno pues que no sé qué hacían en el ranking las demás me parecieron bien pero bueno ahora que venga el mío me gustaría escuchar digamos entonces pues no tu parecer porque pienso que dejaste unas películas sumamente importantes fuera de tu ranking me parece hay una que te la voy a refutar si la pones vamos a ver vamos a ver vamos a ver entonces Repes por favor nos escribe en la sección de comentarios qué les pareció el ranking de Joe ahora voy yo con mi ranking Joe mi ranking de las top 10 top 10 comedias repetibles de la década de los 80 y déjame decirte Joe que es un listado súper nutrido cierto es mi género favorito ahora los 80 no fue el mejor la mejor década para películas pero creo que está en la competencia Joe creo que no vas a estar de acuerdo conmigo porque tu ranking fue muy poco poblado para mí está competencia de la mejor década para las comedias vamos a ver digamos entonces el ranking y mira que es gracioso porque conforme vaya mencionando las películas se van repitiendo algunos nombres de directores sumamente importantes y de actores también sumamente importantes que o sea porque a mí me extrañó realmente yo que tú dejaras alguna película afuera pero bueno aquí vamos vamos a empezar con algunas menciones honoríficas que está poblado el campo pero aquí vamos primero mención honorífica National Lampoon's Vacation Vacaciones de 1983 de Harold Ramis uno de estos nombres con Chevy Chase Beverly D'Angelo Randy Quaid Anthony Michael Hall y John Candy no te tengo ni que preguntar pero es porque aparece Chevy Chase está en lo cierto pero no te gusta esta película yo el humor negro el tema que suben a la tía no me gustaba ver películas con Chevy Chase la parte arriba del carro o sea el techo de la camión de la camioneta esta película es un trip un trip total un clásico que hace la comedia sin embargo mira mención honorífica bueno la que viene Joe aquí sí no sé porque esta película salió fue un fue taquillera pero no fue bien recibida por la crítica a mí me gustó mucho yo pienso que a ti te debería gustar porque la trama está basada digamos en un clásico de Alfred Hitchcock eso te debería decir cuál es comedia basada en Hitchcock sí y el director es uno de los actores principales y el otro también uno que me gusta mucho estoy hablando de Throw Mama from the Train Tira Mamá del Tren de 1987 de Danny DeVito con Danny DeVito Billy Crystal y Ann Ramsey que es digamos está basada como en la historia de Strangers on a Train de Hitchcock de Estraños en un Tren en el que en la película Danny DeVito odia a su mamá cierto que interpretaba brillantemente por Ann Ramsey que creo que fue nominada algo no me acuerdo que fue y Billy Crystal odia a su exesposa cierto porque él es escritor y ella como que le robó un guión y entonces se volvió famosa con el guión de su novela algo así y entonces Danny DeVito quería ser escritor y entonces iba a la clase digamos de escritura de Billy Crystal y entonces escuchó a Billy Crystal como que hace la exesposa decir ya la podría matar y DeVito dice ah extraños en un tren entonces vamos y la película o sea y me encanta la película de las comedias negras cierto muy muy buena no sé a los críticos como que no les gustó el tema pero a mí sí me gustó y quedó en menciones honoríficas creo que ni siquiera las has visto entonces no no muy buena cinta esta otra yo sé que a ti te gusta este comediante cierto esta fue una de sus comedias amos más graciosas Easy Money Dinero Fácil de 1983 de James Signorelli con Rodney Dangerfield Joe Pesci Joe y Jennifer Jason Leed no me diga que tú no has visto Dinero Fácil Easy Money ¿no la has visto? sí la he visto pero pocas veces ese es el tema como otras que están más adelante que las debes tener estoy seguro porque me la he Rodney Dangerfield digamos que que su hija se va a casar digamos entonces pues con un tipo que a él no le ha agradado un maliantón y que entonces que él creo que era la suegra cierto que la mamá la esposa que tenía dinero y que entonces que no gustaba de él y que le dijo que para obviamente para que ellos pudieran aspirar a heredar la plata que él tenía que dejar de beber de fumar de apostar cierto y Rodney Dangerfield no puede dejar nada de esas cosas y los amigos esta película es un trip total total es una de esas películas que hoy no se podrían hacer Rodney Dangerfield de esos pocos actores que lo puedes poner ahí sin hacer nada y sin decir una palabra de Dan Riz o sea tienen gracia natural con los manerismos eso es sí exacto sí o sea nada un comediante brillante bueno esta Joe no no sé la verdad o sea digamos este es un clasicaso Stripes el pelotón chiflado de 1981 de Ivan Reitman otro de estos directores que va a salir en el listado nuevamente con Bill Murray John Candy y Harold Ramis Joe ey Stripes ¿no te gusta Stripes el pelotón chiflado ¿en serio? no lo he visto ¿tú no te has visto Stripes? no te lo puedo creer wow wow no sé pero algunos de los actores te caen mal Bill Murray es un gran actor no Bill Murray no es que me cae mal pero no es alguien que me mate para ver su película o sea si sale una película de repente si sale una película a un director que me gusta o una película no entiendes esas cosas así me las veo cool pero no es que una película con Bill Murray me las voy a ver todas no ok bueno mención honorífica bueno mencionada por ti Joe Ferris Bueller's Day Off un experto en diversión de 1986 de John Hughes con Matthew Broderick Alan Rock Mia Sara y Jeffrey Jones pues digo ¿no? o sea lo que he mencionado yo una película es un clásico ¿cierto? la esa tiene una rotación tremenda sí y obviamente pues no por las películas digamos de John Hughes era un tipo de Chicago ¿cierto? entonces solamente el o sea ¿no? el setting digamos la locación digamos de super película era en Chicago la pasaba mucho en WGN un ejemplo cierto tipo de canales así pero o sea ¿no? la película es muy graciosa pero vuelvo y digo cada vez que la veo Ferris digamos entonces no me termina de caer bien yo 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 tengo una teoría yo tengo una teoría yo pienso que en la vida real debió ser como tu 6-7 pero no la quisiste meter porque te cae mal entonces la mandaste a menciones honoríficas pero en cuanto a repeticiones pienso que debe estar más alta que menciones honoríficas cuando veas mi listado vas a ver que no vas a ver que no porque creo que mencionábamos algunas de las otras pero bueno ahí salieron otras por ahí también bueno mención honorífica mira que pensé que tú le ibas a mencionar también Wicked at Bernie's un muerto pero de risa 1989 de Ted Kotchev Ted Kotchev es el director de First Blood y mira que yo no sabía que había dirigido Wicked at Bernie's un muerto esa se me fue con Andrew McCarthy Jonathan Silverman Catherine Mary Stewart y Terry Kaiser que hace el papel de Bernie ¿qué pasó yo? se me fue totalmente y esa también era otra que la pasaban de vicio muchísimo era muy popular en televisión ¿en qué posición más o menos hubiera estado en tu ranking? uy déjame ver yo diría que uff probablemente de de siete imagínate cuidado que hasta de seis imagínate y me la dejaste fuera yo no me puede dejar fuera Wicked at Bernie's que de paso y por hoy está pasando en la Casa Blanca hay muchos hay muchos memes o memes ¿no? del residente de la Casa Blanca con Wicked at Bernie's terrible bueno mención honorífica yo esta película yo la mencioné anteriormente yo sé que tú conoces al director porque es el director de Gremlins pero cuando te la mencioné te hiciste exacto Joe Dante pero cuando te la he mencionado tú dices que no que no la has visto The Burbs SOS vecinos al ataque de 1989 con Tom Hanks bueno Tom Hanks es otro de estos actores Joe que va a salir muchas veces en este ranking si pero muchas veces Bruce Dern Carrie Fisher y Cody Feldman yo no puedo creer que tú no te has visto The Burbs The Burbs el tipo de película que a ti te encantaría tú no te la has visto en serio no 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 o sea Burbs es como corto de suburbs suburbios si entonces digamos como que Tom Hanks es un tipo aburrido que vive en los suburbios Carrie Fisher la princesa Leia hace el papel de su esposa si y de repente digamos entonces o sea pues no como que se muevan unos vecinos nuevos a la casa de al lado entonces son todos sospechosos cierto entonces o sea que él tiene que investigarse porque obviamente hice una ponchera esta película y el tono que le da Joe Dante que es un gran director esta película es tremendo es tremendo la verdad muy graciosa esta película fue muy taquillera en su momento pero los críticos la destrozaron bueno hey Joe yo no puedo creer que tú no hayas mencionado en un ranking de películas comedias de los 80 Porky's de 1981 de Bob Clark por lo menos que una persona con apellido Clark un gran apellido con Dan Monaghan Mark Harrier y Kim Catral ¿qué pasó? tú has mencionado a Porky's en otro ranking sí porque es lo mismo no metí Porky no metí la venganza es por el tema de que no me la vi si me las vi obviamente las dos son buenas pero no me las repetí no me las repetí en su momento wow y ya me robaste por si usted le ha repetido no me robé el estreno esa está vista también esa está vista bueno ok pero Porky es una película muy graciosa políticamente incorrecta todo lo que tú quieras a mí me encanta porque todavía la he visto recientemente me hace reír todavía bueno mención honorífica Sixteen Candles se busca novio Joe ¿sí? de 1984 de John Hughes con Molly Ringwald Anthony Michael Hall Giri Watanabe que es la razón por la cual no cae en comedia romántica y Michael Schoffer no no es comedia romántica es comedia romántica en tu opinión ¿me la quitas? total ¿sí? bueno está bien por eso no la metí también sale entonces Sixteen Candles no importa tengo un ranking muy pola ok la siguiente Joe esta fue la ópera prima de este director que también aparece en mi ranking más de una vez y un director que hemos hablado de que su filmografía oye ¿cuándo vamos a hacer la primera película de este director Joe? se lo merece o sea deberíamos visitar la filmografía de él y vas a ver digamos porque creo que no ha tenido fallas estoy hablando de Ron Howard y la película es Night Shift Servicio de Noche de 1982 de Ron Howard con Henry Winkler que hacía el papel digamos de Fancy en Happy Days Días Felices y fue el debut cinematográfico de Michael Keaton Joe que se robó toda la película y también actuaba en la película Shelley Long que después la vimos en Cheers un bar muy especial pero Michael Keaton arrastra esta película Joe y se la traga totalmente ¿cierto? ¿tú no has visto Night Shift? no, no, no la he visto o sea la premisa es la siguiente ¿ok? Henry Winkler trabaja en la morgue ¿sí? entonces es un tipo de esto digamos Square ¿cierto? que es todo by the book que no sé qué tiene su novia que tienen que apagar las luces digamos para hacer el amor este tipo de cosas y llega Michael Keaton que es un wild man ¿cierto? un loco y entonces empiezan papá y no me acuerdo qué fue lo que pasó pero que necesitaban dinero y era para ayudar cuéntame unas prostitutas algo así que ¿no? y entonces viene Michael Keaton y dice el amor que puede ser digamos entonces el prostíbulo ¿sí? y entonces aquí usa los cubículos esos que se jalan digamos entonces donde meten los cuerpos ahí metían a los manes ¿no? una ponchera Michael Keaton digamos realmente esta película una ponchera total y la ópera prima bueno entonces pues no Ron Howard gran cinta de verdad pero mira menciones honoríficas bueno entramos al top ten aquí vamos Joe la primera la primera es imposible que tú nos dejas repetir esta película la daban a cada rato a cada rato Trading Places de Mendigo Millonario en 1983 con otros los directores múltiples ocasiones vamos va a aparecer aquí de John Landis con Eddie Murphy Dan Aykroyd Jamie Lee Curtis Denholm Elliot Don Amici y Ralph Bellamy ¿qué pasó Joe? tú no me has entró en la categoría de que las he visto pero no las he visto tanto pero la tenía en la lista cuando la hice pero no la metí porque por cantidad de visualizaciones no la metí y la daban a cada rato Joe una película sumamente popular pero no me la vivía tanto no a mí esta película me encanta o sea y tú sabes que Eddie Murphy One of my guys cierto en los 80 la película es súper graciosa tremendo o sea la racha de Eddie Murphy en los 80 fue o sea prácticamente impecable brother o sea bueno qué vamos a hacer y esta está empate yo con otra Ron Howard yo no sé si tú te has visto esta película pero esta película no sé la primera vez que yo la vi mira que no fue en sitio de taquilla fue bien recibida por la crítica para mí siempre me gustó siempre me hizo reír siempre me gustó tiene una canción que me gusta también la película y la película se llama Gone Ho de 1986 de Ron Howard con Michael Keaton Michael Keaton otro de My Guys cierto Giddy Watanabe mira este también otro nombre que aparece bastante en la comedia ochenteras George Wendt el de Cheers Mimi Rogers la exesposa de Tom Cruise y John Tuturro yo Gone Ho tú no la has visto no que esta película entonces es un pueblo pequeño digamos en Pensilvania donde construyen carros y entonces Michael Keaton digamos pues trabaja en la planta cierto y los demás también y entonces la planta está que cierra que no sé qué entonces manda Michael Keaton a Japón para digamos si los japoneses invierten en la planta cierto y entonces ahí empiezan entonces los japoneses llegan y entonces hay un tema del choque cultural cierto y Michael Keaton está en medio de todo eso con Giddy Watanabe que era como el jefe de los japoneses y nada más las escenas entre Giddy Watanabe y Michael Keaton yo esta película para mí es sumamente especial cierto pero no sé por qué no pegó la gente no estaba lista para este tipo de comedia pero a mí me encanta esta película bueno la número nueve yo mira que cuando cuando estaba haciendo el listado yo no sabía que esta película era de ellos esta película otra película ochentera del trío Sass Sucker Abraham Sucker que yo no sabía y siempre me gustó y me vine a enterar haciendo el ranking que era de ellos y me la he visto un montón de veces incluso fue antes de donde está el policía no sé si tú lo habrás visto en inglés se llama Ruthless People por fin me la quité de encima en 1986 de Jimmy Abrahams David Sucker y Jerry Sucker con Danny DeVito otro de los nombres que aparecen múltiples veces en mi ranking Bette Midler George Reinhold y Helen Slater esta película que es que George Reinhold y Helen Slater entonces secuestran a Bette Midler que era la esposa de Danny DeVito de DeVito estaba planeando matarla cierto porque ella no la soportaba y tenía a su amante entonces cuando la secuestran DeVito empezó a decir que yes yes y entonces George Reinhold que era el de el de picardías estudiantiles y no y un detective suelto en Hollywood llama a Danny DeVito y le dice tenemos a tu esposa digamos entonces si uno nos manda no sé cómo me acuerdo cuánto era un millón de dólares o lo que sea entonces la vamos a matar y entonces y DeVito llega y dice ah ok está bien siéntate a esperar y entonces después como tienes 48 horas después lo llama como a los 3 días y dice qué pasó con la plata y DeVito le dice ya está muerta y dice no y dice entonces qué tipo de secuestrado eres tú no o sea amenazas y no cumples pero 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 tú dices que es similar o diferente el estilo no 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 es totalmente distinto es una comedia como más normal si me voy a entender pero es una gran comedia yo Danny DeVito la vota en esta película Beth Miller la vota en esta cinta también porque es que DeVito digamos o sea pues no él odia a su esposa si me voy a entender y entonces tú te imaginas o sea porque él la planeaba matar y entonces la secuestran y entonces George Reinhold hicieron el favor y Helen Slater como dijo sabes que yo creo que este tipo no quiere que su esposa regrese pero bueno y el tema es que George Reinhold y Helen Slater hace papel como de que eran buenas personas que bueno que era como este tema de los 80 de que bueno cómo era que dos buenas personas van a secuestrar a alguien pero bueno entonces te lo venden como que eran buenas personas que lo hicieron por necesidad y que no sé qué bueno pero una cinta muy graciosa está empate Joe mira que esta película creo que es primera que la menciono o creo que la había mencionado en un ranking anterior The Secret of My Success El secreto de mi éxito en 1987 de Herbert Ross con Michael J. Fox Helen Slater otro nombre que vuelve a salir y Richard Jordan esta película la vería mucho Joe o sea la vieron muchísimo por cable no miras que tú no te repetiste The Secret of My Success Michael J. Fox veníamos o sea pues no de hacer volver al futuro era un actor digamos porque nos agradaba ok no te la viste aquí viene un reclamo porque aquí dice Comedy Romance me la vas a quitar entonces no sé eso es lo que dicen y esas eran las reglas bueno entonces quítamela pues está bien en esta queda solamente Ruthless People y me quitaste el secreto de mi éxito está bien no hay problema por eso es que tengo el listado poblado seguimos la número 8 esta la mencioné en un listado anterior Joe tú me dijiste que la habías visto me dijiste incluso que te había gustado yo no sabía que era el director que un director uno de mis favoritos también estoy hablando de Brewster's Millions el gastadólares de 1985 de Walter Hill con Richard Pryor John Candy otro nombre que vuelve a salir múltiples veces y Stephen Collins la historia de Richard Pryor que hereda millones de dólares pero tiene que gastar 30 millones digamos entonces en 30 días siguiendo unas reglas para poder heredar 300 millones o si no pues digamos entonces no hacerlo y quedarse con un millón de dólares y la película es un trip total y tú me dijiste que te gustaba ¿qué pasó? no pero no para entrar ok una gran cinta la verdad si no la han visto vean la película me encanta esta está en Pate yo esta que viene si te la reclamo porque si la han puesto digamos en múltiples rankings creo que a lo mejor me vas a salir con algo no sé pero yo mencioné al actor principal hace un momento y estoy hablando de Coming to America un príncipe de Nueva York de John Landis otro director múltiplo en mi ranking con Eddie Murphy Arsino Hall James Earl Jones Eric Lazal y John Amos me vas a decir que es comedia romántica te voy a decir que es comedia romántica mira que yo la tenía en mi lista de hecho la tenía de uno o dos yo le voy a poner los números y después la busqué en IMDB dice romantic y y ojo vamos a ver si yo te pongo a decir descríbeme de qué se trata Coming to America así con tus palabras un príncipe que está buscando a su futura esposa listo no sí la trama gira en cuanto al romance sí sí total ok está bien ahora porque si te tuve que dar el secreto de mi éxito te tengo que decir un príncipe te tengo que dar un príncipe de Nueva York es cierto y esta me dolió sacarla porque me gusta mucho está bien está bien cuando vi la analicé obviamente lo que gira la trama es el romance está bien ok sí está bien admito admito acepto mira que contrae otras personas por ahí cuyo nombre no voy a mencionar yo sí admito cuando tienes la razón la número 7 Joe esta la mencionó también en múltiples rankings yo no sé yo creo que tú no has visto esta película o no te gusta no sé The Last American Virgin la última virgen americana de 1982 de Boaz Davidson con Lawrence Monason Diane Franklin que fue una de las finalistas o la finalista para el papel digamos de Stancy en Amadeus y Steve Antin ¿qué pasó? ¿te ha visto esta cinta? no me acuerdo haberla visto no me acuerdo es un trip total esta película y te voy a decir una cosa Joe tiene tremendo soundtrack la banda sonora esta película tiene The Cars varias canciones digamos de The Cars una gran banda ochentera tiene R.E.O. Speedwagon tiene Lionel Richie tiene una gran banda sonora yo no sé cómo voy a hablar la película porque o sea en una de estas comedias sexuales y de adolescente digamos que el que quiere perder la virginidad de estas cosas pero o sea la película tiene un twist también al final que después la copiaron no me acuerdo si esta fue una copia de una original porque la trama digamos es que un muchacho entonces pues no que quiere perder su virginidad tiene sus dos mejores amigos hacen travesuras salen con muchachas pero no podemos perder su virginidad llega una estudiante nueva al colegio entonces se enamora de ella y su mejor amigo que era como el killer cierto con las guiales con las chicas entonces ella se enamora de su amigo y él queda pagando pues no no quiero contar toda la trama pero había otra película que se llamaba como algo como Lemon Popsicle como paleta de limón algo así y había otra película como italiana que tenía como la misma trama ¿sí? entonces era un tema raro pero esta fue la mejor en mi opinión y este empate prepara la la boca yo vela virando desde ya si quieres porque cada vez que menciono esta película me vira la boca ya sé cuál es ya sé cuál es a ver cuál Cocodrilo Dundee Crocodile Dundee Cocodrilo Dundee en 1986 de Peter Feynman con Paul Hogan Linda Kozlowski y Mark Blum que yo no puedo creer que a ti no te guste Cocodrilo Dundee creo que tú eres la primera persona en la historia yo no he dicho que no me guste pero es una película que la vi de chico la vi en el cine pero me gustó de chico y hasta ahí llegó me gustó de chico y no trascendió más de eso ¿entiendes? o sea mira tú la he visto recientemente y la película incluso me ha dicho bien ¿cierto? o sea Paul Hogan digamos pues no la rompe totalmente o sea y él es gracioso porque mira que incluso vi como el el review de de Siskel and Ebert ¿cierto? y ¿sabes qué dijo Siskel? que él no veía química entre Linda Koslowski y Paul Hogan y se casaron la vida real estaba perdido ese man bueno la número 6 yo otro empate mencionaba por ti Revenge of the Nerds la venganza de los nerds de 1984 de Jeff Canoe con Robert Carradine Anthony Edwards y Timothy Busfield un clasicaso hoy por hoy de una película o sea pues no que él la quieren borrar ¿cierto? porque no sé qué que tiene unas escenas controvertidas que pa 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 bueno entonces tú dices que casi la metes ¿por qué la sacaste al final? porque es que no me la he visto más que casi todas las otras seguro que no la sacaste porque te estás dejando llevar por el por el woke map o sea los woke te están controlando yo sobre todo sí ¿no? ¿seguro? sobre todo yo ok bueno porque sí esta tuvo segunda y tercera parte pero no la primera es la mejor lejos las usas para mí casi que ni existen bueno este empate con una que también te la toca reclamar yo Fast Times a Richmond High Picardías Estudiantiles de 1982 de Amy Herkling con Sean Penn Jennifer Jason Lee Josh Reinhold y Phoebe Cates ¿qué pasó? varias veces no la metí porque aparece comedy drama ¿drama? sí ¿y cuál es el drama? ¿lo del aborto? y bueno búscala si aparece o sea pero si tú ves Fast Times de Richmond High ¿te parece un drama? no es un tema que me parezca es que es un tema de que si lo dice porque yo estoy pensando si yo la pongo Fred me lo busca y dice aquí dice drama entonces no te la voy a pasar ¿entiendes? bueno esta sí la disputo pero bueno vamos a dejarlo ahí que los rapes nos digan si consideran que es una comedia comedia ¿cierto? o si es comedia drama lo único que tiene de dramático es la parte digamos del aborto ¿cierto? que es un tema que dura cinco minutos una cosa así no sé pero aparte de eso no le damos nada de drama la verdad bueno la número cinco Joe esta la he mencionado anteriormente ¿a ti no te gusta para nada o por lo menos las veces que la he mencionado también me has virado la boca lo que me extraña porque tú eres fanático de Monty Python y aquí actúan algunos actores de Monty Python y debió haberte gustado más A Fish Called Wanda Los enredos de Wanda de Charles Crichton con John Cleese Jamie Lee Curtis Kevin Kline que ganó un Oscar como mejor actor secundario y Michael Palin una gran cinta que envejeció supremamente bien ¿qué pasó con A Fish Called Wanda Joe? yo no me acuerdo de esa película te digo una cosa si tú la ves y si te gusta Monty Python digamos entonces o sea John Cleese entonces hace el papel como de un abogado de defensor cierto obviamente pero si Jimmy Lee Curtis aquí se ve muy bien en esta cinta esa película fue famosa fue muy famosa fue nominada al Oscar como mejor película incluso si no me equivoco creo que sí entonces Jimmy Lee Curtis y Kevin Kline hace el papel digamos que que supuestamente eran hermanos pero no lo eran eran amantes y estaba en una banda digamos de ladrones con Michael Palin que roban unos diamantes una cosa así si uno usa unas joyas o un dinero no me acuerdo qué era y entonces el líder de la banda era el amante de Jimmy Lee Curtis y entonces el plan era como traicionarlos e irse Kevin Kline y Jimmy Lee Curtis entonces en culpa digamos al líder de la banda lo traicionan entonces el abogado defensor es John Cleese bueno con lo que ellos no contaban era que el líder de la banda escondió los el botín pues no entonces Michael Penny hace el papel de tartamudo Joe y entonces creo que por eso es que la película no es políticamente correcta así por el personaje de él y otras cosas vamos que hay unos perros que mueren y es comedia también cierto pero es muy gracioso esta película a ti te encantaría Joe a ti te encantaría y esta está empate con una película yo no me acuerdo si la he mencionado anteriormente creo que sí Joe y el actor digamos mira que ahora quiero preguntarte algo acerca de este actor ¿sí? The Money Pit Hogar Dulce Hogar de 1986 de Richard Benjamin con Tom Hanks Shelley Long y Alexander Godunov que era uno de los villanos de Die Hard Joe esta película o sea no que Tom Hanks y Shelley Long compran una casa digamos a muy bajo precio y después la casa se empieza a desmoronar esto es un clásicaso de la comedia ¿cierto? la película la crítica la destrozó ¿cierto? pero esta película muy graciosa la daban a cada rato tú tuviste que haberla visto o sea ¿no te gustaba la faceta más de comediante de Tom Hanks en los 80? la más famosa Bachelor Party Big Splash Splash esta no me acuerdo de la vista mira mira digamos o sea pues no porque Tom Hanks ya mencioné The Verbs y ahora estoy mencionando esta ¿cierto? y viene más ¿ok? pues esta es una gran cinta o sea a mí me hace reír muchísimo esta es una de las películas favoritas una de las películas favoritas de mi familia que la veíamos en grupo incluso muy buena número cuatro el empate yo una que he mencionado damos en varias ocasiones ya Dirty Rotten Scoundrel dos pícaros sinvergüenza de 1988 de Frank Oz con Michael King Steve Martin y Glenn Healy que a ti no te gusta para parecer lo más mínimo por Steve Martin pero una película muy graciosa ¿cierto? sumamente graciosa y este empate con esta yo que yo yo la he mencionado no sé si tú la has visto pero créeme te la recomiendo porque es de estas comedias que por el director que tiene otras películas interesantes incluido una que se llama State of Grace Estado de Gracia con Gary Oldman y Sean Penn y Ed Harris este director tiene una técnica vamos a pues de filmación muy buena y esta película tiene unos detalles de ángulos de cámara espectaculares yo a ti te va a encantar esta película yo la mencioné anteriormente Three O'Clock High cita con el peligro de 1987 de Phil Joannou que se llama el director con Casey Zimasco Richard Tyson que después fue el villano digamos de Kindergarten Cup Philip Baker Hall yo nuestro pasiero digamos de Boogie Nights y de Sainte y Jeffrey Tambor esta película yo o sea técnicamente es impresionante tú me dijiste que tú me dijiste que es como High Noon ¿no? exactamente mira toda esta película te va a encantar o sea es que el tono de la película es una comedia pura pero está muy bien hecha el estilo se notaba que el director tenía talento y no sé qué pasó con Phil Phil Joannou o sea tendría que regresar su filmografía pero muy bien hecha muy graciosa o sea una gran cinta de verdad yo me la vi muchísimas veces a número tres esta es otra que yo he mencionado también en varias ocasiones me encanta y este actor digamos Richard Dreyfuss uno de mis favoritos también en esta en esta etapa de 1989 Let It Ride un día de suerte de Joe Pitka con Richard Dreyfuss obviamente Terry Gard David Johansson y Jennifer Tilley yo la mencioné anteriormente Richard Dreyfuss el papel de un conductor de taxi que obtiene un dato digamos de qué caballo digamos va a hacer trampa para ganar una carrera y se va todo el día al hipódromo y tiene el mejor día de su vida y ver a Richard Dreyfuss haciendo este papel con David Johansson que era uno era como el que conducía el taxi en la comedia Scrooge de Bill Murray y que también tenía como su banda cierto en una banda de Pusica 2 o algo así no me acuerdo no me acuerdo como se llamaba la banda pero después tuvo su etapa vamos de Buster Point Dexter sí que hizo una canción de Hit The Road Jack que era digamos de 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 Ray Ray Charles y sacó otra de Hot 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 pero esta película es un trip total y yo la recomiendo altamente está en parte con Top Secret Super Secreto de 1984 de Jimmy Abrams David Zucker y Jerry Zucker con Val Kilmer y Omar Sharif que va a ser un episodio aquí en la repetible Top Secret tiene que ser un episodio aquí en la repetible una gran cinta una gran gran cinta la número 2 bueno las 4 que quedan yo la menciono en varias ocasiones a ver si le pegas quedan 4 una debe ser una debe ser airplane ok sí otra puede ser estaba pensando en una de esas que son dudosa que he repetido en varias ocasiones bueno aquí va aquí va no sé dispara empata en la número 2 Bachelor Party despedida soltero en 1984 de Neil Israel con Tom Hanks Tony Keaton y Adrian Zimet esta película es un trip total yo no sé que mira Tom Hanks ahora lo que te quería mencionar de Tom Hanks era que yo lo asociamos con Jonah Hill cierto que un gran actor de comedia cierto que hizo grandes comedias de mis comedias favoritas de todos los tiempos pasó a ser actor serio después no regresó a la comedia o casi no regresó y también me gustó su faceta como actor serio y ha hecho grandes películas como actor serio y yo te iba a preguntar cuál de las dos facetas te gusta más porque es que yo revisitando su filmografía inicial yo creo que me quedaría con la faceta de comedia porque realmente era muy gracioso claro obviamente si hablamos de Saving Private Ryan si hablamos de Cast Away si hablamos Forrest Forrest Gump que pues por ahí algunos dirán que también es comedia pero no lo sé yo pero tú tú te has visto Bachelor Party no te gusta ¿verdad? sí me la he visto pero no te digo que me mate o sea es una película normal graciosa ok pero no es que una película que me voy a ver mil veces ok este empate con otra que menciono yo varias veces te voy a dar un par de datos es de 1983 y actúa creo que alguien que le llamamos o le hemos dicho que es la última superestrella o la última estrella de cine Risky Business que nos queda Risky Business de 1983 de Paul Brickman con Tom Cruise Rebeca de Monet y Joey Pants Joe Pantoliano esta película ¿a ti no te gusta Joe? mismo tema o sea cuando la busqué sale Comedy Drama Romance es una comedia pura Joe Romance no no la metí porque tenía demasiadas subcategorías y yo dije esta me la van a hacer no me van a dar moliga entonces me van a dar moliga no y no sé o sea si te digo todas esas categorías subcategorías que tiene pues que es una comedia Joe o sea o sea ¿cuál es el drama? ¿cuál es el drama Risky Business? ¿negocio riesgoso? ¿cuál es el drama? dime tú ¿no? bueno vamos a hacer los reps que decían ustedes exacto y número uno Joe dos la primera Planes Trains and Automobiles que yo sé que no te gusta nada en común de 1987 de John Hughes nuevamente aparece con Steve Martin y John Candy una gran cinta Dios mío esta cinta es un clasicazo ¿qué me vas a decir? que es lo mismo que aparece comedy y drama drama porque porque al final yo no la metí por eso te toca en el corazón no la metí por eso bueno los reps decían y la empate número uno Joe ¿cuál es la única que queda? airplane ¿y dónde está el piloto de 1980 del trío de Sass Jimmy Abrams David Zucker y Jerry Zucker con Robert Hayes Julie Haggerty Leslie Nielsen Robert Stack Louis Bridges y Peter Gris esta película era imposible no repetir y esa película es una tras otra es una tras otra es como ¿y dónde está el policía? entonces bueno no sé algún comentario sobre mi ranking o algún reclamo no sé no no reclamo no es eso o sea simplemente que hay películas que tú mencionaste que yo dejé por fuera porque veía ¿no? que tenían eso como categoría y dije no la voy a meter para que no porque será como era la ¿no? o sea si dice drama si dice romance pero fueron como tres nada más que dijimos estamos yendo en contra de fueron como tres nada más que tú mencionaste eso sí 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 ok pero pero después de ver el ranking y las que sacamos incluidas si quieres ¿no fueron los 80 la mejor época de comedias? yo lo que pienso que los 80 fue débil digamos en es que estás en un sándwich de las dos mejores décadas de la historia del cine ¿entiendes? entonces si no sacas algo pero me refiero que lo que carece los 80 es de películas icónicas de digamos de dramas y esto de dramas y otro tema o digamos de gran reputación como grandes películas de la historia del cine en cuanto a calidad pero si tiene muchas comedias tienes muchas comedias tienes algún tema hasta de de algunas películas de terror que son muy buenas y o sea tiene otros subgéneros que si pienso que las películas adolescentes de comedias adolescentes fue también ¿no? digamos la mejor década entonces tiene sus sus otros géneros que fueron muy prolíficos en esa década ¿y sabes por qué yo creo que tuvo que ver o que tuvo que ver con que fuera la mejor década de comedias yo lo he mencionado anteriormente ¿sí? pero mira que y te voy a preguntar algo o sea ¿no? que cada vez que yo lo he mencionado o sea que en los 80 siguió mucho el tema de la cocaína ¿sí? sí y entonces obviamente pues no los los directores de digamos los ejecutivos de los estudios decían dale ¿cierto? dale entonces aprobaron muchas comedias porque hay comedias así como hay muchas buenas hay malísimas también sí, cierto y comedias que uno se sienta a ver el lunes ¿quién diablos aprobó esto? ¿sí? o sea ¿quién diablos autorizó un presupuesto para que hicieran esta porquería? ¿sí? pero y yo yo no toco cada vez que yo menciono eso Ralph hace como una cara ¿tú lo has notado? ¿o no? no sé ¿por qué hará la cara? yo no lo sé la verdad como que no le gusta que yo mencione eso pero bueno Joe espero entonces pues que los repes nos digan si las películas que yo incluí eran comedias puras o no en su opinión obviamente y que nos digan cuál de los dos rankings les gustó más tienes derecho a ser un tonto mientras que nosotros decidimos quién es el mejor policía incompetente de la historia del cine Leslie Nielsen fue un genio cómico y eso nunca fue más evidente que en la serie de películas de The Naked Gun en Frank Dreven Nielsen creó uno de los personajes cómicos más idiotas pero adorables del cine Joe ya sea que esté destruyendo propiedades debido a su constante torpeza luchando por hablar o entender el idioma inglés Dreven es divertidísimo Nielsen también fue brillante al vender la sinceridad de Dreven incluso en las escenas más ridículas la razón por la cual o sea por la que este miembro del police squad se destaca como uno de los policías más tontos y divertidos en la historia del cine es en gran parte porque no tiene ni idea de su incompetencia Nielsen interpretó este papel como una seriedad inquebrantable sin reconocer nunca la estupidez de su personaje o lo absurdo de sus circunstancias ya sea conduciendo un tanque iniciando un incendio o actuando de incógnito en un juego de béisbol Nielsen se adueñó de la pantalla en este papel que definió su carrera cuando se trata de hacernos reír Frank Dreven nunca fallaba en conseguir un bingo por el otro lado cierto si bien se puede decir que Jax Clouseau fue más que un actor secundario en la Pantera Rosa original este inspector torpe rápidamente se hizo cargo de toda la serie en entregas posteriores la naturaleza torpe e inconsciente de Clouseau resulta constantemente en un desastre sin mencionar la ingeniosa comedia física en el caso de que realmente frustre un malhechor generalmente es gracias a la suerte un maestro de la payasada de la improvisación Peter Sellers convirtió a este personaje en una fuerza cómica como ninguna otra para algunos el idiota cinematográfico por excelencia fue el inspector Jack Clouseau de la clásica serie Pink Panther de Blake Edwards Peter Sellers puede haber sido el actor más divertido de todos los tiempos solo tocaba preguntarle a algunos de sus compañeros de reparto era muy divertido ver a Clouseau y sus tontos intentos de trabajo detectivesco y su película siguen siendo algunas de las mejores comedias de todos los tiempos Clouseau podría hacer que algo tan simple como abrir una puerta fuera divertido y sus habilidades deductivas descabilladas nos brindan un cine invaluable la absoluta estupidez de Clouseau asombró a la gente e incluso volvió loca a su jefe pero también lo consideró como uno de los mejores tontos del cine de todos los tiempos obviamente para nosotros solo hay un verdadero inspector Clouseau y no estamos hablando de Steve Martin así entonces te pregunto o te planteo lo siguiente para poder elegir un campeón en el enfrentamiento entre el teniente Frank Dreven y el inspector Jack Clouseau tendremos que decidir entre las siguientes tres categorías primero ¿cuál de los dos actores interpretó mejor su papel? Leslie Nielsen o Peter Sellers segundo ¿cuál de los dos personajes fue mejor desarrollado por los creadores y presentado en pantalla? Frank Dreven o Jack Clouseau y tercero ¿cuál de los dos personajes te pareció más gracioso? o mejor aún te hizo reír más y la ventaja digamos es que en los dos tuvimos múltiples cintas para verlos en acción Joe entonces adelante que esto está divertidísimo ok la primera ¿cuál de los dos interpretó mejor su papel Leslie Nielsen o Peter Sellers wow o sea pienso que si tenemos que decidir ok históricamente quién consideras que es el mejor actor me tendría que ir con Peter Sellers Peter Sellers es mejor actor claro fue mejor actor pero estamos hablando de interpretar este personaje en particular o sea honestamente no te puedo decir cuál de los dos o sea yo pienso que aquí hay que dar un roso empate porque me parece que cada quien lo hizo brillante dependiendo del personaje que tenías o sea Peter Sellers extraordinario como cruzó con todo el estilo más de más de o sea era un policía torpe pero su actuar y su manera de conducirse era como si alguien que tuviera el control una confianza con mucha confianza pero entonces de repente se salía con una torpresa con una torpresa una estúpida que decía exacto pero Frank era era diferente era más era más tonto y notaba que era tonto porque o sea el tipo no hacía nada bien o sea el tipo cogía un carro y lo que se le ponía adelante o atrás le daba o sea es que eran diferentes y me parece que cada quien lo hizo bien así que honestamente no te puedo separar o decir este es mejor que otro porque pienso que cada quien hizo lo mejor que pudo hacer con esa persona ok yo voy a romper el empate aquí yo me voy a ir con Leslie Nielsen como Frank Dreven yo también si le tuviera que dar el edge porque pienso que el personaje es incluso más gracioso te voy a decir es que es por eso o sea ahí vamos porque estás pisando si una de las preguntas pero es que el 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 tema está en lo siguiente o sea Peter Sellers mejor actor claro o sea sin duda alguna lo que pasa digamos entonces es que o sea Peter Sellers y es gracioso porque los dos tenían digamos como que lucir confiados en sus habilidades cuando los dos eran unos tontos eran unos idiotas el tema digamos entonces está en que Peter Sellers digamos con el acento francés que lo hacía muy gracioso sí a veces digamos o sea pues no no sé o sea ahí no me llegaba tanto aunque él él hacía muy bien los acentos y pero hay unos detalles digamos en la actuación de Leslie Nielsen que lo pongo adelante te voy a dar un ejemplo o sea una escena ok que yo la mencioné hace un momento la escena en la que llegamos a la estación de policía entonces se baja del carro entonces no le puso el freno de mano no me acuerdo qué fue entonces y el carro y el carro empieza a rodar cierto y entonces alguien le dice que se ladran los airbags alguien alguien le dice cuidado no sí los airbags y le dicen cuidado entonces él se quita del camino y saca la pistola y empieza a disparar al carro con la placa en la mano el carro el carro el carro se va contra un hidrante pam y sale y entonces o sea cuando él se da cuenta que era su carro él pregunta como que alguien anotó el número de placa y de repente cuando el carro dobla él se da cuenta que es su carro la cara que él pone en ese momento ahí es donde él gana si me voy a entender porque es como que él se da cuenta de lo bruto que es entonces para mí son momentos como esos los que ponen digamos entonces a Leslie Nils o sea al personaje digamos entonces pues no como un mejor personaje si es a eso me refiero y la interpretación digamos de Leslie Nils como Frank Drebin si es mejor en mi opinión que la de Peter Sellers como Jack Rousseau no es mejor actor pero lo interpreta mejor si exacto ok por lo menos la segunda parte esta si hay digamos una si hubiéramos necesitado un tiebreaker creo que esta es la indicada porque el desarrollo de Frank Drebin es mucho mayor que el de Jack Rousseau o sea Jack Rousseau siempre te lo presentan porque es un tipo que es un detective o sea nunca te dan como un backstory creo que lo que más te dan aparte del trabajo detectivesco de 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 pues es que tiene un asiático loco en su casa que cuando llega se tiene que pelear con él eso es eso es lo que te iba a decir nunca explican quién es y por qué nunca explican porque el gato está ahí siempre esperando en buscarlo es un sirviente me imagino cierto uno no sabe quién es pero nunca te explican el tema de por qué se pelean o por qué no sé y destrozan la casa pero es muy gracioso siempre sale ¡No es súper gracioso! claro es gracioso Frank no, Frank desde el minuto uno te comienzan a dar pues detalles de su vida, o sea, de manera graciosa pero son detalles, o sea, todo el tema de que, no, que ya como preguntando, me imagino que es la exesposa o la exnovia o lo que sea que le dicen, no, que se fue con un gimnasta ahora, que no sé qué o sea, te están dando ya detalles de su vida te están dando ya detalles de la vida de Frank, y el mismo Frank en muchos diálogos dice yo he sido, ya yo he sido herido, que no sé qué, todo ese tema se dice más de lo que lo que él ha pasado por su vida, por lo menos sentimental sí pienso que mucho más desarrollado está Frank, no sé, ahí está de acuerdo totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo sí, el desarrollo de Frank digamos, en eso, entonces ya tenemos las dos primeras, entonces la otra pues obviamente, o sea, ya que quede claro que ganó Frank Drebin más gracioso es que también, o sea, es que los dos son graciosos los dos me hacen reír, pero pienso que más me hace reír Frank pienso que, o sea, y a mí incluso me mata y me mata la risa sí, sí pero, pero, pero es que Frank es que la comedia está aunque todos tienen sus partes comídicas es que las de Frank son son demasiado brutales las de, también las de Cruzó, es que ese es el tema o sea, en, en, es que en este también, este, este yo la tengo un poquito como la primera es que me cuesta decidirme diría que Frank me, me, me saca más risa pero es que Cruzó también saca a lo mejor a menos nivel o a menor cantidad por el, volvemos al tema por el estilo de de Abraham Zucker que es más de, como como decimos aquí en Panamá de tiro y tiro o sea, que una, otra, otra, otra y las de Cruzó no las de Cruzó de repente tiene un poquito de diálogo un desarrollo y de repente ¡boom! te sale con una o sea, es un poquito más pausada pero es muy graciosa también pero pienso que más me acerí Frank digamos por, por acumulación o por cantidad sí, yo, yo, yo concuerdo contigo vamos a, a mí Frank Dreven o sea, Leslie Nielsen como Frank Dreven me hizo reír muchísimo más que Peter Sellers como Jack Cruzó yo sé que obviamente pues que hay o sea, Jack Cruzó tiene un personaje muy querido sí y que tiene y que tiene muchos fanáticos y que a lo mejor digamos habrá personas que nos nos escuchan y dirán oye, pues estos están locos ¿no? pero es un tema personal digamos yo prefiero a Frank Dreven me hace reír más pero, pero al decir esto no estoy, digamos menospreciando el trabajo de Peter Sellers ni estoy menospreciando el personaje de Jack Cruzó simplemente que, que, que pienso que las películas digamos de Blake Edwards de La Pantera Rosa pienso esa pues ¿no? que desde el punto de vista en cuanto a comedia no le dieron tantos momentos a Peter Sellers ¿sí? para que él mostráramos su genio de, o sea de comedia en, en esas películas porque estamos o sea comparando los personajes ¿sí? mientras que el, el trío de Sass ¿cierto? Sucker, Abraham Sucker o sea Leslie Nielsen le, le dio material de sobra es que voy, voy repito o sea las bromas por minuto son, o sea son un tema que, que, que o sea Leslie Nielsen tenía que estar en el paraíso viendo los guiones y lo que él podía hacer ahora si realmente nos, o sea si, si queremos ser como lo, lo diría justos con Peter Sellers un gran actor era bueno nos podríamos imaginar a Peter Sellers haciendo un papel de Frank Draven sí, totalmente totalmente y fácilmente incluso en la película creo que una de las películas más populares de Peter Sellers de comedia que se llama The Party La fiesta inolvidable y bueno que tú la has visto Joe que va más de la mano con lo que son las películas de, de SAS de dónde está el piloto y dónde está el policía porque ahí sí hay bromas a cada rato bromas a cada rato y mucho absurdo también y mucho absurdo o sea y, y, y para los que no han visto de la fiesta inolvidable Peter Sellers el papel digamos como de un actor hindú cierto que de paso ya hoy en día sería un pecado un pecado súper pecado sí y entonces pues no que por equivocación o sea que al inicio de la película comete una trastada un error y entonces y vuela todo un set de filmación cierto y entonces el director queda muy molesto y dice este imbécil yo no lo voy a contratar más ¿cómo que se llama? tal llama no está el nombre porque no lo va a contratar nunca más y por equivocación lo anota como en un listado de invitados a su fiesta de su casa y entonces lo invitan y llega el imbécil de Peter Sellers a la fiesta y acaba con la casa así pero pura torpeza y esa película a mí me encanta también muy buena muy muy buena entonces ahí es donde tú te das cuenta que Peter Sellers lo hubiera podido haber hecho claro claro lo que no sabemos es si Leslie Ness hubiera podido haber sido Jack Clouseau ¿qué opinas a ello? es la pregunta clave ya si si hablamos si comparamos los actores digamos entonces porque ya comparamos los personajes y bueno creo que Frank no creo Frank Dreving ganó yo pienso que si logra podría ser si Leslie Ness si crees que hubiera podido haber sido Jack Clouseau porque tenemos me lo imagino más al estilo no de este sino de Airplane que era como más serio ¿no? sí era gracioso pero era un tipo como más serio no sé qué que no me llame Shirley era como no era tan morisquetero ni era tan físico como en esta sí entonces pienso que le pudo haber dado la onda esa de Airplane con de repente con lo físico de esta si te vas por ese lado sí mira y mira mira que cuando cuando intentaron yo lo mencioné hace un momento cuando intentaron con Steve Martin fue un fracaso total ¿cierto? y eso Steve Martin era un comediante ¿ok? y lo único que tienen común con Leslie Nielsen era el cabello blanco cabello blanco y parejo sí pero pero o sea Steve Martin no o sea no le llegó ni a los talones a Peter Sellers haciendo el papel de Clouseau y pienso que Steve Martin en Naked Gun tampoco hubiera sido tampoco ahora obviamente pues no vamos a pisar categorías porque esta categoría no la vamos a hacer pero no sé si tú leíste este tema y me gustaría preguntarte aprovechando ¿cierto? porque por ahí digamos a finales del año pasado ¿cierto? salió un rumor de que va a salir una nueva versión de The Naked Gun de donde está el policía y ahí viene a quien va a ser el papel no me digas que Steve Martin no no o sea es un actor serio que ha hecho películas serias en su carrera y que últimamente se metió a la acción Liam Neeson Liam Neeson lo ves en el papel de Frank Treven es que no he visto una comedia con Liam Neeson así que no te puedo decir cuál es su comedia y timing salió en en la la de el oeste la de ¿cómo se llama? el creador de de TED salió en esa ah en Seth MacFarlane ¿cómo se llama esa? esa película es malísima yo no la he visto como como que algo de matarlo mil maneras para morir en el oeste una cosa así sí una cosa así él sale ahí sale en esa no no la verdad es que no recuerdo no es un buen crédito para meter como como currículo porque tú dices que no lo has visto en comedia pues si lo hemos visto en comedia porque hizo esa hizo una comedia y bueno no sé pero es raro ¿no? ¿cierto? o sea digamos pues como como que lo busquen él para ese papel habría que ver habría que ver porque él o sea un tono diferente ¿no? habría que ver pienso que a lo mejor por eso a lo mejor sería gracioso porque por lo menos lo que tiene por lo menos Leslie Nielsen es también como un tono de voz que creo que también lo puede tener un poquito Liam Neeson sí entonces me imagino digamos a Liam Neeson siendo ese voiceover pero es que no sé es que no le veo hay que ver hay que ver hay que verlo haciendo comedia pero no sé puede que él sea bueno no puede que no no sabes ahora ahora los rumores surgieron como a finales del año pasado o sea tú déjame revisar rápidamente su filmografía y no veo digamos nada así donde aparezca que está en en preproducción ni nada de estas cosas en upcoming déjame ver en upcoming si sale aparte que si sale está en preproducción brother volvemos al tema está en preproducción si tú haces una película como esta y le quitas el alma que son los soccer y abrahams ya el estilo cambia por completo o sea y que no solo eran directores sino que eran los escritores entonces si si cambias a esos a esos actores me refiero pues a los directores y escritores y pones a otros directores y escritores el estilo va a ser totalmente diferente o sea vas a tener los mismos personajes con un estilo diferente entonces ya al final no es lo mismo entonces aparece en el listado en la filmografía como que viene yo The Naked Gun dice si si sigue las las aventuras del detective Frank Drebin hijo si el hijo de Frank Drebin obviamente y el hijo y el hijo es si una una secuela de The Naked Gun 33 y un tercio el insulto final el director es Alvin Schaffer que aquí parece hizo algo de Chip and Dale la película de Lego Lego Movie como director tiene 57 créditos wow me suena el nombre no sé si de esas películas en particular no pero son temas vamos de videos musicales Saturday Night Live episodios de Saturday Night Live y la verdad es que Hot Rod esta es la película que le veo aquí Hot Rod y una de Chip and Dale Las Ardillas y listo no lo sé yo la verdad no creo que no le tengo mucha esperanza si no creo que sean buenas noticias pero bueno entonces en el esperado digamos pues nos encuentro el showdown entre Frank Drebin y Jack Lusso gana Frank Drebin como el mejor personaje cierto y el que más nos hizo reír sabemos que hay muchos fanáticos de Clusso así que por favor nos dicen en la sección de comentarios no yo también soy fanático de Clusso pero Frank Drebin me hizo reír más por favor nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nuestra elección The Naked Gun llegó hacia el final de lo que había sido una época creativamente fructífera para el trío Abraham Sucker y para Leslie Nielsen todo comenzó con ¿y dónde está el piloto? en 1980 una parodia febril de viejas películas de desastre que se convirtió en un clásico de la comedia y ayudó a crear y lanzar una unión de lo dolorosamente serio lo bufonesco lo pueril y lo francamente extraño el golpe maestro del trío de cineastas fue elegir actores serios en lugar de estrellas de la comedia Robert Stack quien interpretó al capitán Kramer fue más recordado por su trabajo en la serie de televisión The Untouchable Los Intocables Lloyd Bridges había sido un gran actor respetado de la televisión y el cine desde la década de los años 40 llegó el papá de Jeff en High Noon precisamente también Peter Graves había aparecido previamente en Misión Imposible y Stalag 17 ¿cómo se llama Stalag? 17 en español no me acuerdo no me sé no me recuerdo de Billy Wilder e inicialmente se resistió a interpretar el papel del espeluznante piloto del capitán Clarence O'Veure hablando de Peter Graves luego estaba Leslie Nielsen mejor conocido por su papel protagónico en el clásico de ciencia ficción Forbidden Planet Planeta Prohibido y como uno de varios personajes condenados en la acosa película de desastres de 1972 de Irwin Allen The Poseidon Adventure La aventura del Poseidonjo y en donde está el piloto Nielsen interpretó al doctor Rumack el médico que llega a la conclusión de que sus compañeros de viaje incluidos los pilotos han sufrido una terrible intoxicación alimentaria The Naked Gun por el contrario rara veces considera un clásico de la comedia a nivel de Charles Chaplin Buster Keaton y Harold Lloyd-Jow aunque en mi opinión lo es ni siquiera es considerar la película estandarte del trío Sass la cual sigue siendo Airplane en 1980 sin embargo The Naked Gun fusiona con éxito las cualidades cómicas de alguna de las mejores comedias estadounidenses de todos los tiempos además de desarrollar las suyas propias el humor físico surrealista a menudo caricaturescamente violento de The Naked Gun un villano es atropellado por un autobús por ejemplo una planadora y una banda de música en rápida sucesión se remontan los gigantes del área del cine Moodio y tal como lo presenta Leslie Nielsen con una inexpresividad inimitable el delirante aluvión de juegos de palabras y clichés mutilados tienen sus raíces en la interacción verbal absurda de los hermanos Marx el listado de películas de parodia inspiradas por el estilo de comedia del trío Sass es bastante impresionante pero la gran mayoría fueron estrenadas después de y dónde está el policía yo voy a hacer un listado y tú me dices si las has visto y rápidamente si te gustan o no a ver Hot Shots y Hot Shots y Hot Shots Part D buenísimas Hot Fuzz y Shaun of the Dead That Got Right muy buenas Robin Hood Men in Tights ese de de Mel Brooks si te gusta me hizo reír me hizo reír no es de las mejores pero salió en los 90 después de la de la película de Robin Hood de Kevin Costner y del otro Austin Powers también también salió post la la serie película Scary Movie de los hermanos Wayans también esas me gustan pero no me matan tanto ok pero también salieron después vienen unas ahora que no resultaron ser tan buenas pero bueno a lo mejor a ti te gustan una se llama Loaded Weapon como arma cargada esa fue la burla de Lethal Weapon de Lethal Weapon Samuel Jackson si te gustó esa no esa película fue malísima esta que a mí me ofendió te voy a ser honesto de lo mala que es Meet the Spartans cierto que burlamos de 300 malísima esa película ofensiva Epic Movie que digamos de las épicas cierto Disaster Movie que digamos es malísima esta fue una de las peores Joe The Silence of the Hams El Silencio de los Jamones esa ni la escuché se burló digamos El Silencio de los Inocentes creo que estas estas si te gustan a ti yo creo la serie de Johnny English no 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 tampoco Fatal Instinct se burló digamos de Basic Instinct esa era como Hermana Sante cierto que tuvo su momento pero no fue muy buena y luego digamos viene esta serie digamos pues como de películas que también incluyeron a Leslie Nielsen yo no sé si tú las viste todas Repossessed ahí va aquí viene Drácula Dead and Lovened ¿te gustó o no te gustó? tiene su brazo es que tiene a Leslie Nielsen entonces tiene su brazo Spy Heart la vi que se burla a los espías también te gustó ok Repossessed ahora sí total a mí me gustó es que si estaba Leslie si es que el factor que tuviera bueno las próximas dos las hizo ya entrando ya en este siglo fueron estuvieron entre las últimas que hizo y aquí vamos a dar cuenta si realmente era fanático de Leslie Nielsen o no a ver la primera 2001 Space Travesty no esa sí no la vi 2001 una payasa en el espacio esa sí no la vi y la otra fue Superhero Movie donde se burlaban digamos de los superhéroes obviamente una de los superhéroes y la otra era se burlaba de 2001 o esa en el espacio no eso tampoco entonces bueno yo entonces digo obviamente y donde está el policía fue engendrada como película por y donde está el piloto al provenir del mismo equipo creativo y tener un tono similar a la película de 1980 habiendo dicho esto te pregunto ¿cuál de las dos películas consideras que tuvo un mayor impacto e influencia en el género de slapstick comedy o comedias de payasada luego de su estreno? ¿piensas que los respectivos años en que fueron estrenadas jugaron un rol en la importancia que cada una tuvo en la cultura popular? bueno obviamente si te tengo que decir cuál es la digamos la que tuvo más impacto influencia tendría que irme con la original que es Airplane porque de Airplane salen todas las demás o sea pero no salieron después de Airplane si claro claro pero es que mira el listado que te di que salieron después de Naked Gun claro claro pero Naked Gun sale a raíz de Airplane entonces o sea al final hay que irse al origen entonces porque sin 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 esa ni siquiera existe Naked Gun ok esa digamos que es la que originó todo o sea que que haya tenido un boom después pero obviamente es un boom ya después de varias que había sacado con ese con esa misma temática o con ese mismo estilo y entonces digamos que Naked Gun fue un detonante pero ya ya venía con una historia o sea ya venía de una base yo no simplemente fue la que llegáramos a esto pero creo que vamos a tener que llegar yo y vamos a tener que comparar las dos o sea y decir cuál te gusta más diría que me gusta más Naked Gun pero pienso que que o sea que no distan mucho las dos porque las dos son muy o sea lo que tiene Airplane es que lo que tiene Airplane es que no tuvo o sea si tuvo Alex Linings pero no tuvo el protagonista principal no tuvo secuelas bueno si tuvo una segunda parte si tuvo una segunda parte aunque no sé si es de los mismos directores eso si no lo sé ya te confirmo ya te confirmo pero es que es que el tema de la segunda parte digamos es un tema delicado mira mira que cuando hicimos el episodio de Fright Night y hablamos digamos pues no de que la segunda parte era muy buena que nos haya gustado a los dos te voy a ser sincero yo o sea me quedé como con la sí porque porque yo me acordaba que había visto la segunda parte de Noche del Espanto y yo decía pero no o sea yo me acordé que me había gustado pero no me acordaba de detalles y la vi yo y uff no te iba en close no la verdad creo creo que a veces que el corazón le juega a uno le pasa una mala jugada ¿no? cierto o le juega una mala pasada no me acuerdo como que se dice pero pero no 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 o sea entonces déjame buscar Airplane 2 Airplane 2 y donde está el piloto 2 la secuela no no tuvieron que ver digamos el trío SAS no tuvo que ver fue dirigida por Ken Finkelman y tiene un rating de 6.1 sobre 10 y parece que fue un tema como que fueron al espacio no sé qué eso es ridículo y volvemos volvemos al tema probablemente lo mismo que pase con con el remake de donde está policía ahora mira el elenco vamos fue Robert Hayes Julie Haggerty y Lloyd Bridges regresaron ya incluyeron a Raymond Burr ¿sí? que hacía el papel de Perry Mason Chuck Connors de Rifleman Rip Thorn y de ahí Peter Graves regresó también William Shatner uno de tus favoritos Capitán Kirk de Star Trek John Vernon siento que el director digamos pues no el rector ecología de animales Sonny Bono bueno pues pero no una secuela que esté a la altura pero entonces o sea pero entonces pregunta para ti ¿cuál tú dices que es mejor Naked Gone o Erb pero es que aquí es donde viene el tema o sea y es donde viene el problema porque mira esto o sea si o sea porque a mí me gustan las dos me encantan sí es que es muy difícil pero aquí viene el punto entonces de Naked Gone a mí me gusta más la segunda entonces si yo digo que Naked Gone es mejor que Erb entonces te estoy diciendo que la segunda Naked Gone también es mejor que Erb y para mí lo es entonces dejaría a Erb como mi tercera favorita del trío SAS y ahí digamos entonces donde yo creo que se me vendrían encima algunos raps y creo que a ti también ¿qué opinas? o sea es que no es fácil a menos que pudiésemos poner por entonces ahí es donde viene el tema porque si ponemos Naked Gone dos y medio Airplane segunda y Naked Gone uno entonces estamos diciendo que Airplane es mejor que Naked Gone o que no se hizo reír más que Naked Gone que no es el caso para mí pero Airplane me encanta también me hace reír mucho sí 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 esto es muy difícil y obviamente está el tema también de que o sea la pregunta mía era ¿cuál tuvo más influencia? entonces después que salió ¿y dónde está el piloto? obviamente salió Police Squad que fue el del mismo trío y salió Top Secret Super Secret del mismo trío yo busqué y no hubo películas con el mismo tono entre 1980 obviamente Top Secret del 84 pero que hayan sido de otros creadores hasta 1988 pero te pregunto ¿tú piensas que para mí Naked Gone tuvo más influencia por su tema? esa es la pregunta ¿tú piensas que la influencia fue por Naked Gone o fue por las tres anteriores? me refiero a las tres a Airplane a Top Secret o sea una combinación de las tres pero por eso te preguntaba digamos o qué no puedo creer que tú lees únicamente el crédito a Naked Gone como que explotaron por Naked Gone claro que no pero yo creo que sí tuvo que ver con el éxito que tuvo Naked Gone ¿sí? y obviamente digamos pues con el tono que tuvo Naked Gone porque digamos o sea ¿y dónde está el piloto? era una parodia digamos de las películas de desastre Top Secret Super Secret una parodia de las películas de espías ¿cierto? y obviamente ¿y dónde está el policía? una parodia de las películas y series de policías ¿cierto? hasta incluso series en la calle de San Francisco hasta Dragnet porque Dragnet creo que también tenía como un buen software ¿no? es más era lo más cercano como una parodia de Dragnet ¿sí? entonces o sea pero la pregunta mía es digamos o sea pues no si el impacto de ¿y dónde está el piloto? fue tan grande como pensamos ¿por qué en esa época no se hicieron digamos entonces no salieron las copias? esa es la pregunta que yo tengo entonces lo único que se me puede ocurrir es que no estaba de moda primero y que lo que estaban de moda eran las comedias sexys de adolescentes como Porky lo que hablamos la última Virgen Americana todas estas cosas que conversamos hace un momento muchos factores incluso el hecho de que de que no quiera ser el copycat también pudo haber sido no eso a Hollywood nunca le ha importado ¿sabes qué? creo que pudo haber sido yo dos factores uno que Police Squad fue un fracaso y dos que Top Secret no tuvo el éxito que ¿sí? no no tuvo el éxito abrumador porque fue un éxito pero no tuvo un éxito abrumador creo que son dos factores y entonces cuando sale The Naked Gun y es un exitazo de taquilla y después sale la segunda parte que la segunda parte ¿de qué año es? no me acuerdo creo que es del 91 o 90 no me acuerdo ya te digo ya te digo enseguida Joe la segunda parte de The Naked Gun Two and a Half es del 91 o sea que salió tres años después y también fue un exitazo es más déjame buscarlo rápidamente porque creo que recaudó más que la primera porque ya la gente conocía al personaje sí mira 23 millones el presupuesto y recaudó 86 millones entonces sí ganó más entonces ahí está el tema ¿cierto? entonces bueno para ti entonces al final del día ¿cuál fue la que tuvo mayor influencia en el género de comedia y cuál fue digamos entonces la que realmente no se inspiró todas estas copycats ¿cierto? todas estas copias que salieron porque mira el listado y eso que no incluí un montón incluí como digamos como algunas digamos como como que que estaban digamos como por encima del mostrador ¿cierto? con algunos actores conocidos porque aparte de eso hay una tipo B que para salir huyendo mira sí exacto a ver entonces sí probablemente por la época obviamente Naked Gun no estuvo más cerca de las otras pero pero al final también lo que te digo o sea sin Airplane nada de los demás pasa ok entonces Airplane fue para mí fue el comienzo o sea el comienzo del estilo y y capitalizó digamos en su mayoría fue con Naked Gun pero pero esa fue no la original o sea sin eso no hubiera ido ni Police Squad estamos estamos totalmente de acuerdo yo ahora si te digo una cosa quizás el mayor legado de Naked Gun fue que convirtió a Leslie Nielsen en la persona a la que había que recurrir para cualquier parodia su apariencia se convirtió efectivamente en una abreviatura para denotar el tipo de película que estabas a punto de ver lamentablemente muchos de estos films como mencionamos no se acercaron ni remotamente a la mejor de las producciones del trío SAS con la gran mayoría de ellos imitando ciegamente el tipo de humor pero con apenas una pizca de encanto sofisticación e ingenio en evidencia cualquiera que sea la forma de comedia que nos depare el futuro la fuerza cómica de The Naked Gun permanecerá intacta al igual que las comedias bufonescas de Charlie Chaplin o Buster Keaton las bufonadas de ¿Y dónde está el policía? son completamente atemporales hasta aquí llega la primera parte del episodio de ¿Y dónde está el policía? ¿Les gustó? muy gracioso ¿cierto? si es así necesito que me hagan un favor me gustaría que se suscribieran y que le dieran like a este video pues es la forma más fácil que conozco de que nos demuestren que les gusta lo que hacemos y de apoyarnos para que YouTube sepa que les gusta lo que hacemos gracias y nos vemos en la próxima ¡Gracias!